Suscribite a La Panterita. Tenemos las fórmulas adecuadas para mantenerte saludable y enérgico todos los días. Disolve un comprimido afervescente y prepárate para sentir un riquísimo sabor y una gran diferencia. VitaSan Plus viene con la fórmula potenciada por 3. Con vitaminas C, D y Zinc te da triple inmunidad inclusive hasta tus huesos. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con VitaSan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. En Genética 4x4 no solo criamos ganado, criamos excelencia. Nuestra genética se basa en la selección rigurosa por marmoleo, garantizando carne premium de la más alta calidad. Descubrí el futuro de la ganadería hoy mismo. Te invitamos a participar en la Feria Televisada este sábado 1 de junio a las 10 horas por NPI. Contacta con Genética 4x4 y transforma tu producción en sinónimo de carne premium. Transmite ZP70 en la 780 de Tudial. Radio 1 de marzo 780 AM anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de marzo 780 AM. La primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación. Integrada por... Noventa y ocho punto nueve FM Radio Itapora de Vallemí. Noventa y cinco punto nueve FM Radio Mega Estación de Concepción. Seiscientos sesenta AM Radio Regional de Concepción. Noventa y dos punto nueve FM Radio Ciudad de San Estanislao. Noventa punto nueve FM Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. Noventa y seis punto uno FM Radio Metro de Santa Rosa Misiones. Noventa y tres punto nueve FM Radio Santa Elena de Encarnación. Noventa y tres punto siete FM Radio Pirapó de Pirapó. Noventa y cinco punto tres FM Radio Continental de Horqueta. Noventa y cinco punto siete FM Radio San Luis de General Delgado. Noventa y seis punto siete FM Radio Piribiebui de Piribiebui. Ochocientos cuarenta AM Radio Guairá de Villarrica. ¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Once con treinta y dos en la República del Paraguay. Hoy juega el ciclón de Barreveros Cerro Porteño. El Club del Pueblo La Mitama Uno se irá a Paraguay. El día de hoy, frente a Colo-Colo, ante más de cuarenta mil almas. Se lo firmé el lunes a muchos incrédulos que la hinchada de Cerro iba a responder esta noche. Hoy tendremos más de cuarenta mil personas. Se lo firmé el lunes, nos hago con el diario del lunes. Y esperamos, hay una gran autorización del equipo paraguayo que logre su objetivo, clasificar octavo de final de la Copa Libertadores de América. Será nuestro único representante en la siguiente fase si el equipo del míster Manolo llega a su objetivo. Ayer, una vez más, un papelón. Perdió una pobrísima campaña de Luqueño. Fue goleado por Racing en Copa Sudamericana para despedirse de este campeonato. Y Nacional, que anda a los tumbos, también fue goleado ante Argentinos Junior por tres tantos contra uno. Y Luqueño perdió por tres goles contra cero. Esa es la realidad de estos equipos que han competido en esta Sudamericana. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo está Luis Enrique, compañeros? Es un cordial fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, por respeto, antes de saludarte no te quería castigar. Pero estás preparado, vas a caer el asado. Prometiste el lunes con los testigos que llamaban al programa de la polémica. Y vamos a tener hoy más de 40.000 personas. 27.000 eran hasta las 8 y piquito la entrada vendida. Ojalá. Y no me venga con tu verso, sí que yo le voy a creer al que me informó. Ojalá. Vamos a verlo esta noche. Yo los informes previos no... Es contarle 20% a ese informe que te pasó. ¿Quién pretende sacar un 20%? Es más, no solamente me dieron el informe, sino que me dieron que solamente ya en Cerro Porteño y en los sitios de venta quedan sectores de novena, que es el lado sur de la gradería. Que plateas, que ya se habían agotado el lunes, preferencias también agotadas. Y el sector queda hacia quinta, alta y baja, totalmente agotadas. No cuento los palcos. No, no, eso no. Yo no cuento los palcos. Con los palcos vamos a llegar a 43.000 por ahí. La entrada de las vendidas es lo que contamos. Ojalá. Ojalá que podamos tener un estadio yendo, porque Cerro se merece. Se merece. Este equipo se merece. Fíjate cómo ya están en el monitor los muchachos que están preparándote, porque hay muchos testigos de por medio. Bueno, hoy juega Cerro Porteño, Jotita, Benicio y Tano, con la esperanza de su afición deportiva y la nuestra misma, ¿no? De que el equipo de Cerro pueda llegar a lo que es Tío, frente a un equipo chileno que, es cierto, tiene restas importantes, por lo que te transmite Vidal, Arturo Vidal en la cancha, por lo que significa él, incluso trabajándole al árbitro. Y después lo que es Pizarro arriba. Entendemos que hoy el titular arriba será nuestro compatriota Guillermo Paiva. Que ojalá aparezca con la pólvora mojada para esta noche en Barrio Obrero, el ex Olimpia, hoy jugador de Colo-Colo. Paiva que viene de marcar en la goleada de Colo-Colo 3-0 ante Iquique, de visitante Colo-Colo. Pero es una resta muy importante la de Vidal, y yo particularmente creo que hoy Cerro tiene muchas herramientas para clasificar a octavos. Para mí depende única y exclusivamente de Cerro. Sí, Cerro está en un buen momento, con un planteo con confianza, con jugadores que están en un buen nivel. Ayer cuando estábamos acá con nuestro invitado del día, Héctor del Matador Núñez, coincidía plenamente con nosotros dando algunos tips especiales sobre algunos jugadores. El caso del gran momento de Píriz de Amota, que hoy Cerro Porteño es un equipo al cual le cuesta que le hagan un gol. El trabajo de Brock ahí atrás, lo de Yandes Fernández lo sabe todo el mundo, nunca ha variado. Y bueno, yo creo que también Cecilio ha subido de rendimiento, indudablemente. Muy importante para Cerro Porteño. Esperemos que hoy Arsamendi alcance su mejor nivel, porque va a ser muy importante hoy, también para el respaldo de salida por ese lado. Y los dos laterales, ¿no? Claro, y que Alan hoy, y va a decir ahí, porque Alan le tengo que pedir algo más, que no se descuide más. Todos los goles que le entran, los pocos goles que le entran a Cerro Porteño, son por el lado de Alan, y por error el marcador de punta de Cerro Porteño. Error en tomar decisiones, error en abandonar su puesto, en meterse al medio de cobertura, o algún error, pero es siempre un punto que le falta a Alan, que hoy como local sí va a ser muy importante con sus proyecciones. Más fallas de cobertura, que en el mano a mano que pierde él. Totalmente, claro. Por eso dije... Las acciones que arrancan por derecha y terminan por izquierda. Por eso dije situaciones de suposiciones de Alan, ¿verdad? Sí, los mayores errores vinieron de esa manera. Exacto. Y eso es cuestión de concentración también. Sí, claro. Pero yo creo que las condiciones están dadas para Cerro Porteño hoy, porque por una conjunción de razones, algunas ya mencionaste, sería repetitivo volver a decir, pero no se puede decir de que hoy el presente futbolístico de Cerro Porteño sea lleno de dudas. No. Jugadores lesionados, jugadores que no están en su buen nivel, que están bajo fulanito, menganito, que el pachi no aparece, que Cecilio no sabe a qué juega, a veces sí, a veces no. Un equipo tipo electrocardiograma, que a veces está en un punto alto, a veces baja totalmente. No se puede hablar de esas cosas. Al contrario, hay un presente futbolístico, una realidad futbolística muy sólida por una serie de motivos. De manera que hoy es dable pensar de que Cerro Porteño va a sumar de A3 y va a pasar a la siguiente fase de la justa coopera. Y también por todo lo que va a significar ese microclima especial que le va a dar el público con un lleno total en el estadio. Eso yo tengo certeza también de que va a ocurrir esta noche. Entonces, ¿qué es lo que puede actuar en contra de Cerro Porteño? Y que diga, bueno, ¿qué compromiso tenemos ante nuestro público? Esperemos no defraudar y que tenga ese temor. Que la ansiedad lo traiciona. Exacto. Pero yo creo, Benicio, es bueno ese punto que has tocado. Es muy bueno lo que has tocado. Porque hoy el estadio se va a llenar. Esa hinchada maravillosa, así como sensible y entusiasta que tiene Cerro Porteño, le va a alentar al equipo. Que no sea un poco una atracción, querés decirlo. Pero yo creo que hay jugadores de mucha experiencia. Yo creo que ahí está el trabajo que te puede hacer Brock. Yo creo que este señor que tiene como entrenador es muy inteligente, es muy vivo. Claro, porque fíjate este escenario nomás, Luis Enrique, Jotita Tano. Fíjense este escenario que puede darse. Todo puede a favor. Y la gente pues inconscientemente espera luego, arranca el partido y ya, primer ataque, gol de Cerro. Y a lo mejor no es así. No, no. Entonces, no, pero hay que decir, hay que decir, porque es parte de nuestra cultura de eso. Esa paciencia no tenemos luego. Y yo lo que no quiero es que ocurra 20 minutos, 30 minutos, y domina, y se juega en cancha de Colo-Colo. Pero no llega el gol. Entonces, esa ansiedad. Ese es el escenario de lo que no quiero que ocurra. No, el hincha de Cerro tiene que entender que el partido, uno lo puede trabajar en 90 minutos, el 1-0 le alcanza Cerro Porteño, el 2-1 también. Ganar el partido le sirve. Y lo podés ganar en 90 minutos trabajándolo sin problema. Yo no veo a un equipo de Manolo, hasta ahora no vi un equipo de Manolo desesperado, desordenado. Y creo que eso, el hincha de Cerro tiene que entender. Lo peor que le puede pasar a Cerro es entrar desordenado, desesperado, pensando que el partido se le va a acabar a los 15 del primer tiempo. Eso es lo peor que le puede pasar. Claro, yo creo... Entonces, ¿qué estamos apuntando? Digo el Bámer, Luis Enrique. ¿Qué estamos apuntando? Estamos apuntando a la cuestión mental y arrabe. ¿Verdad? O sea, ¿por qué yo digo eso? Porque en lo futbolístico como que no tendría mayores inconvenientes. Estamos con confianza en ese sentido. Estamos, claro. Estamos con confianza porque vemos un equipo ordenado en todas sus líneas, equilibrado. Ese creo que es el término más apropiado. Es un equipo equilibrado en todas sus líneas que le cuesta que le hagan un gol y tiene jugadores que están en buen momento en todas sus líneas. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que le puede jugar en contra? El escenario. La responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad. Ese escenario. Pero ahí lo que yo quiero apuntar es al lado del entrenador. Ahí yo voy al lado del entrenador. Yo creo que este... Él está acostumbrado a jugar en estallos como el que tiene Cerro Porteño con esa cantidad de gente. Está acostumbrado a esa presión. Y ha demostrado en todos los órdenes que es una persona muy pensante, que está en los detalles. Yo escucho y a veces me da risa que hay gente que le quiere criticar a este entrenador de Cerro Porteño cuando es amonestado por un árbitro. Yo a veces me digo, ¿cómo es que ellos nos ven un poquito más allá? ¿En qué momento y por qué reclama un entrenador como este señor? Porque este señor las veces que reclama lo hace por estrategia. En un momento candente. Él sabe que se juega y sabe en qué momento presionar. Cuando él ya tiene amarilla, le envía a un jugador a que le reclame el cuarto árbitro. Está todo. Son los detalles. Entonces yo digo a veces que la gente nos ve más allá del árbol. Tienes que ver también el bosque. ¿Por qué Manolo hace eso? ¿Por qué el entrenador hace eso? Y se critica a un entrenador porque es amonestado, me parece, hasta ahora. Si ya lo conocemos a un entrenador como en su momento era carnero, técnico hoy de la selección. Siempre te estábando. Bueno, ahí ya, diferente, distinto. Pero vos las veces que... ¿Hace cuánto que está el español con nosotros? Y no es que ha sido permanentemente amonestado. Él sabe en qué momento. Y él tiene que defender a sus jugadores, como él dice, y defender su proyecto y su equipo. Un detalle nomás porque... Él se fue ambientando, porque él al inicio era tranquilito, sin problema. Y después empezó a entrar en el ritmo también de la protesta. Pues es totalmente normal. Es normal. Es normal. Es la cual lo vive cada entrenador. Además, ¿cómo te vas a detener en ese chiquitaje de buscarle una crítica a un entrenador que le ha dado lo que hasta ahora le ha dado a Cerro Porteño? Yo creo que hoy Cerro clasifica. No quiero ser populista, ni optimista, ni menos caro, porque esto es fútbol. Pero yo realmente, si es que tengo que ser muy frío, muy cauto, voy a poner también en el escenario qué pasa si Cerro hoy empata uno a uno y queda fuera. Y se puede dar. Sí, claro, por eso. Puede dar. Entonces, yo no le puedo matar a un entrenador con lo que me está haciendo. Ahora, hoy él tiene el compromiso con sus jugadores de clasificar. Hoy va a tener todo el escenario. Fíjense, ayer mismo, recuerdo que Jotita o usted, antes de ayer decían qué pocas entradas vendidas. Sí. ¿Verdad? Y yo le dije, no, pero si tantos mil, no, pero bueno, hoy amanecimos, ocho y media, ocho y media fue alemán o a qué hora? Gustavito me da el detalle. ¿A qué hora el informe que recibimos hoy? Ocho y media, a las nueve. Las nueve de la mañana, treinta y siete mil. Yo corroboré eso, ¿no? Porque cuando Michael me dice a mí, yo llamo a la gente a un contacto de Cerro Porteño y me dice, es más, ahora lo voy a decir que no tengo el reporte, pero sí te puedo adelantar y es que solamente queda novena. Solamente queda novena. O sea, hoy, este público que estamos viendo en televisión de Cerro Porteño yendo a la cancha a un partido, va a llenar la olla. Va a llenar la olla para apoyar a este equipo de Cerro Porteño. Así como lo apoyó la vez pasada en Ciudad del Este en el partido frente a Tacuario. Entonces, yo lo único que, como dice Benicio, lo único que podría, no sé, es que la ansiedad le traicione a algunos, pero para ello está el entrenador para ordenar, para eso están los experimentados, está Broca en mitad de cancha, en la saga, el propio Javi Valle tiene experiencia, Piri de Asmota ya es un volante con experiencia. Hoy es el mejor jugador de Cerro Porteño, Piri de Asmota. Yo creo que... El propio Churín hoy tiene que ser una pieza importante allá arriba por su experiencia. El propio Churín, el capitán de Cerro Porteño. Todos tienen que estar hoy en su aporte. No, digo nomás eso en línea de algunos referentes de Juan Eduardo, que son determinantes. Todos, Arzamendia también, si entra Guayo, Guayo también, Peralta también. Todos los que entran en cancha hoy tienen que estar a tope para darle a cerro la clasificación. Acá es un juego en conjunto, todos tienen que aportar lo suyo. Algunos en más grado, otros en menos grado, pero todos deben aportar hoy. Acá la ansiedad la tiene que tener Colo-Colo, no Cerro, porque arranca el partido y el que tiene que marcar el Colo-Colo no es Cerro Porteño. Al arrancar el partido, Cerro está clasificado. Por supuesto, o sea, lo que la gente debe entender es que Cerro va a enfrentar a un equipo tradicional de Copa, es un campeón de América y por ende hay que respetar. Ahora, ¿están condiciones de ganarlo? Por supuesto que están condiciones de ganarlo. Para mí la prioridad es el cerro en el arco. La prioridad debe ser el cerro en el arco y después a ver qué sucede en el arco del conjunto chileno. Cerro ha sabido cerrar el arco en varios partidos, se le ha abierto el arco contrario, entonces me parece que los condimentos están dados para que Cerro pueda pasar y yo creo que todos necesitamos que Cerro pase hoy, que gane el partido y que pase porque la tendencia es que va a ser campeón de apertura y sería muy bueno que Colo-Colo en 15 días y nosotros nos eliminamos con el campeón paraguayo porque hemos sido golpeados, quieras o no, por las campañas de los otros equipos sobre todo a nivel de Copa Sudamericana. Lo incluimos también al campeón vigente que ya quedó eliminado en la Copa Libertadores. Entonces, como un todo, como imagen, necesitamos que Cerro pueda acceder a los octavos de la Libertadores. El fútbol mismo, necesitar un representante en octavos de final, va a ser muy triste que se juegue en la Copa Libertadores de América el torneo buque insignia de Comebol y no aparezca un solo equipo paraguayo. Entonces, Cerro es un equipo que ha estado, creo que es uno de los equipos que más ha estado en Copa Libertadores. Ojo. Sí, con más participación. Con más participación. Con los limpias y con los uruguayos. Con Copa Libertadores de América y le van a ir al fútbol paraguayo bien. Nosotros estamos en puerta de la Copa América. Si bien es cierto la mayoría de los jugadores que va a ser convocado por Garnero no son de acá, hoy Cerro tiene jugadores convocables. Hoy Cerro tiene jugadores convocables. Y hay un efecto colateral. El efecto colateral para mí muy importante va a ser el estado anímico de Cerro Porteño si hoy le gana Colo Colo y clasifica para las últimas dos fechas del campeonato. Claro. Es el efecto positivo. El viento de cola que va a tener Cerro. Y lo contrario es que no, ¿verdad? Si ocurre lo que no queremos. Lo que quiero nomás también señalar una cosa referente al contexto que pintó Luis Enrique es lo siguiente. Nosotros como fútbol paraguayo y a eso ve para no decir como nación o como pueblo o como país, como fútbol paraguayo no necesitamos un incentivo, un triunfo, un posicionamiento a nivel de club en este caso en el campo internacional porque necesitamos un motivo de orgullo de que acá en el país se juega buen fútbol. Que podemos tener buenos representantes y hay cotevenio de eso, ¿verdad? Para decir en la pucha nosotros estamos tenemos un equipo, dos equipos, tres equipos en la próxima instancia de la justa copera o libertadores y mismo el caso de Ameliano en la copa sudamericana, ¿verdad? Porque va a haber un paréntesis largo de esto y nosotros ese motivo de orgullo. Pero imagínense el escenario ni un equipo paraguayo para la otra ronda. Es bárbaro. No es bueno eso. Necesitamos sentirnos orgullosos en nuestro fútbol. Necesitamos tener protagonismo en el final, presencia misma, ¿verdad? por los mismos jugadores. Ahí Cerro en Copa Libertadores lo va a cotizar más en su momento de Aguayo, otro jugador, el propio Ronaldo de Jesús que hoy va a ser titular. Y ese es el efecto colateral también del que habla Jotita Luis Enrique. Fíjate, equipos paraguayos clasifican y en otra ronda hay protagonismo de equipos paraguayos. Se mira desde afuera, se mira a los empresarios, los clubes de Europa y miran con otros ojos. Pero un equipo que no tiene ningún representante pero para nosotros aparte eso, el sueño del cerrista es llegar a una final de Copa y si es posible ganarlo. Yo no digo que Cerro esté con el plantel para ganar pero lo que pasa es que hubo un trautado de final y es mata-mata. Cualquier cosa ya. Es mata-mata. Por ahí el sorteo te favorece, te dan la manito y vos estás en cuarto, estás entre los ocho mejores y cualquier cosa le puede pasar. Ya es otra cosa, ¿entendés? Y por eso, por eso es la confianza. En un ratito está con nosotros el míster Manolo. Quédense, quédense, va a estar con nosotros Manolo, vamos a escuchar al técnico de Cerro y a Cecilio Domínguez. A vuelta de pausa. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Marijal López Esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las ocho a diecisiete a treinta horas. Aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre. En Atlántica de Muebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. terrenos a partir de cuatrocientos treinta mil guaraníes sin reajuste y a ciento treinta cuotas. Para mayor información contacta al cero nueve ocho dos seiscientos cuarenta y siete cuatrocientos cuarenta y dos o visita la página web triple doble punto atlántica punto con o punto pey griega y en las redes sociales como arroba trántica casa pey griega atlántica de inmuebles inversión en calidad. Los mejores precios en combustible te lo da copetrol llena tu tanque de calidad al mejor precio carga supra aditivada a seis mil seis cuarenta diésel go aditivado siete mil siete cuarenta maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces llena tu tanque en la copetrol más cercana consulta las estaciones adheridas en las redes de copetrol copetrol vamos Muy bien once con cincuenta y uno habló en conferencia de prensa el entrenador de Cerro Porteño el míster Mandolo lo tenemos aquí en Deporte Total Partido importante no solo por ser el próximo sino porque es una auténtica final un partido donde se enfrentan dos buenos equipos con un mismo objetivo y bueno que nosotros estamos trabajando en estos pocos días después del último partido y mentalizándonos para para intentar hacerlo lo mejor posible por la importancia que tiene para nuestro fan y para el club y para nosotros mismos Bueno primero decir que un gran equipo como Colo Colo al igual que Cerro y cualquier equipo que esté jugándose algo en una competición tan importante como el Libertadores si depende de un solo futbolista va a mal la cosa yo lo que tengo en mi cabeza es muy claro que un once lo tengo claro para empezar pero estoy convencidísimo que no va a ser el once que va a terminar por lo tanto no se trabaja un once que es realmente la noticia lo que anuncian los altavoces antes de un partido es evidente que hay cinco cambios y que hay muchas posibles modificaciones que a mí me gustaría hacer si el resultado es el que yo quiero o el que me va a ser obligado a hacer el fútbol en sí cambios que muchas veces el fútbol te obligan a hacer el once está claro y los cambios también si se desarrolla todo como en mi cabeza está pero no depende solo de mí tenemos enfrente a un rival que busca lo mismo ¿cómo le está viendo a Cecilio? ¿en qué se enfocó en el trabajo diario por supuesto con él y del por qué de este momento hoy en día? porque cuando llegó usted como que entró un poquito en bajón Cecilio Domínguez después lo fue recuperando y hoy me parece que todos vamos a coincidir que de menos a más hoy Cecilio Domínguez está siendo muy importante para lo que usted pretende también para Cero Porteño está claro que Cecilio su trayectoria ha mostrado que tiene una gran capacidad para dar ofrecer y sentir el fútbol también es evidente que las personas pasamos por altibajos por muchos factores no tiene por qué ser físicos ni psicológicos en general puede ser de cualquier tipo y eso es una ciencia que nadie con exactitud puede controlar te pueden ayudar yo creo que a Cecilio le salgan las cosas mejor o peor siempre quiere el balón siempre intenta siempre arriesga es un jugador valiente no se dedica solo y exclusivamente a hacerlo fácil siempre tendrá mi apoyo siempre que intente realizar algo en beneficio del equipo y si no le sale que lo intente nuevamente le voy a aplaudir y que trabaje como está trabajando pues siempre lo digo si los que saben jugar al fútbol corren el equipo es muy bueno y que al final después de estos tres partidos que quedan lo único que quiero es que anden con la cabeza alta y que solamente los que no quieran ver la realidad si no se consiguiese algo no escuchen no escuchen porque ellos merecen ganar algo porque están mostrando el gran esfuerzo que están haciendo y estoy convencido que si el fútbol que muchas veces es justo es justo conseguiremos esos objetivos bueno entre otras cosas lo que decía el míster Manolo el técnico de Cerro que rescatan de lo que hemos escuchado en este resumen porque la conferencia fue más larga tranquilos cuerdos bien centrados sacándole presión a los jugadores acá hay una realidad que yo debo admitir no de hecho hace rato no es casualidad puede que Cerro Porteño tenga hoy en día desenvolviéndose al plantel profesional dentro de otro ambiente de otra realidad de otro clima punto uno supongo que él trabaja mucho en vestuario y fundamentalmente de crear ese espíritu de cuerpo que todo plantel ambicioso profesional de un equipo grande como Cerro Precisa punto uno punto dos los resultados hoy Cerro Porteño depende de sí mismo gana sus dos últimos partidos del campeonato es campeón le saca ese privilegio a un Libertad que decíamos ya esto es cosa juzgada más o menos campeón Libertad hoy depende de sí mismo y eso no puede ser nunca casualidad si yo me voy a a cerrarme en la postura no y quién es este y por qué sería un necio entonces yo debo admitir que en este momento y más todavía escuchándolo hablar como habló recién debo admitir una cosa un poco con la varita de Harry Potter solucionó un montón de problemas en que estaba envuelto antes que él este plantel profesional de Cerro Porteño y no es fácil ¿por qué? porque siempre una cultura digamos futbolera deportiva había muchos caciques en Cerro Porteño y eso es grave siempre no es saludable hoy hay un solo cacique una voz cantante que está marcando la hoja de ruta al plantel profesional de Cerro y mira Boche tu apreciación o decir que no hay líder que el cacique es solamente Manolo no en el sentido que no hay grupismo a eso voy no hay grupismo puede que sí puede que no se nota en los festejos de los goles de que hay y claro vos te das cuenta de esos detalles de cómo festejan los goles se van todos juntos o sea de que hay grupos eso es muy importante a veces que vos ves algo así en un equipo está llegando es muy meritorio pero a tal punto yo te voy a ver algo más nomás hace cuánto que no nos acordamos del otro pelado no sí de tu amigo del míster Jubero no de nuestro amigo en su momento ¿qué tiene que ver Jubero? no y que hace cuánto que te va a quedar que antes de Jubero todas las que Jubero es tu mujer aquello y ahora no se habla de Jubero por ejemplo el error que cometió con el sagrado central Quintana con Quintana o sea claro hoy no se habla de Jubero claro de Jubero tenemos que hablar cuando se abra el mercado de pase cuando el tema de la pretemporada donde lo va a hacer porque hay una hay una mano firme ahora el técnico con su personalidad entonces la influencia de Jubero en un segundo plano ahora el que canta y corta el bacalao en cerro se llama Manolo Quimera está perfecto pero no seamos injustos tampoco con Jubero no yo no soy injusto no yo digo en general porque así como le pegamos a Jubero por el caso Quintana que tuvimos razón se equivocó o se equivocaron en ponerlo a a Quintana en un partido promesa sub 18 y se terminó lesionando algo que le puede pasar a lo que Jubero no quiso que ocurra pero ocurrió pero bueno pero también tenemos que decir que uno de los artífices de la llegada de Manolo fue Jubero si claro si claro o sea si bueno también ahora hay que darle la diestra a Jubero con esto pero el punto el punto no es eso el punto de discusión y y y lo que estamos enfatizando y puntualizando es lo siguiente Cotita que ahora con la presencia de Manolo se habla del técnico de Cerro Porteño sus decisiones y cómo maneja el plantel eso nomás porque antes era todo Jubero y qué hace Jubero y por qué Jubero y todo el día era Jubero y estaba mal apuntábamos mal y eso porque el equipo funciona ahora si el equipo no funcionaba debemos decir dónde está el delantero que trajo los resultados no ayudaban en ese momento y todos le buscaban la vuelta a la gente íbamos a estar preguntando dónde está el centro delantero brasileño que trajo última hora que no se recupera nunca habíamos estado diciendo pero como Churín recuperó su nivel Fer Fer está empezando a hacer goles entonces ya no hay una extrema necesidad de colocar gente que no está sana el ambiente cambió el ambiente cambió y cambió por los resultados y vos hablaste de cultura hace rato probablemente tal vez uno de los factores pudo haber sido el cambio de escuela dejar la escuela argentina dejar la escuela paraguaya y traer otra persona del otro lado con otra visión con otra perspectiva claro está perfecto está perfecto lo bueno hay que copiar no porque sea europeo ni mexicano ni lo que sea ¿verdad? lo bueno hay que reconocer y aprender y abrir la mente para eso 11.59 Robert Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país Bardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero Bardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba bardolino py blascorpinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino blascorpinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriqueso shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriqueso shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriqueso el auténtico el original choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa shortycer Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al whatsapp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000 compra online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país llega el fútbol llega la copa y el próximo gol se hace con Blascore si sos cliente Blascore tenés tu ferretería o pinturería te damos un 10% de descuento pintando tu local 100% y únicamente con Blascore consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata Blascore los colores de tu vida con Comecipar cumplís tus metas volvió la promo más esperada de Comecipar crédito ordinario con tasas del 9,9% hasta 12 meses de plazo cuotas de 88.000 uraníes por millón y otros beneficios exclusivos para más información contacta con la cooperativa al whatsapp 021-248-8000 Comecipar tu mejor opción muy bien estamos de vuelta son las 12 con un minuto 12 con un minuto las entradas en un ratito vamos a confirmar más o menos para darle una información más no digo veraz sino más precisa porque la información nuestra siempre lo hacemos con toda franjeta con toda sinceridad con toda objetividad con la seriedad la seriedad con la seriedad del caso si nos mienten es otra cosa grata claro por supuesto que suele pasar muchas veces si ocurre para despertar a la gente para qué sé yo lo que sé estrategia una estrategia Cecilio Domínguez a quien lo queremos hoy lucio encendido queremos hoy una chispa de ese Cecilio Domínguez alguna jugada alguna asistencia algún gol de Cecilio Domínguez él habló estuvo en la conferencia de prensa con su entrenador lo escuchamos que Manolo bueno tiene mucha experiencia como jugador como técnico creo que viene con una idea muy clara tiene tiene es un es un es un hombre que tiene claras las cosas y creo que nos ayuda mucho con con su con su actitud con sus ideas con con inculcar a nosotros que que es partido tras partido es partido importante que no hay rivales fáciles yo creo que eso hace también que que el grupo se sienta enfocado en cada partido que 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 nos toque y bueno eso nos ayuda muchísimo a todos y tenemos mucha confianza el grupo está muy bien tenemos un ambiente muy bueno y yo creo que todo eso es hace parte a que a que cada uno pueda sacar su mejor versión somos un equipo grande que quiere campeonar siempre no algunas veces siempre queremos campeonar hoy estamos en una posición muy buena que tratamos de aprovechar en cada partido que tenemos y bueno yo creo que nuestra mentalidad desde el principio fue esa de salir campeón y dejar de lado ya un poquito de los demás puestos que anteriormente nos tocaba y bueno como te digo estamos en una posición muy buena que queremos aprovechar estoy muy bien me siento súper bien creo que cambié algunas cosas de mi en mi cuidado personal que me ayuda muchísimo a ser más profesional y bueno a mis compañeros les veo muy bien creo que también se están cuidando muchísimo venimos en alza y yo creo que eso no baja no baja de rendimiento de cuidado creo que estamos muy enfocados en lo que queremos así que les veo muy bien a todos hoy este presente disfrutando me imagino también porque arrancaste bien la temporada después sufriste una lesión como que allí entraste en un bajón y hoy aprovechando este momento te ilusiona este rendimiento este momento tuyo hoy para de por allí ilusionarte para estar en la selección paraguaya en la copa de américa Cecilio o es un poco difícil todavía eso perdón que te saque por supuesto bueno desde el inicio del año había dicho que que me quería que quería estar de vuelta en la selección quería estar como sea en la selección eso no ha cambiado para nada es más yo creo que mi rendimiento habla por sí solo así que me siento me siento súper bien y y bueno obviamente me ilusiona me ilusiona sé que es complicado también estar en la selección por los jugadores que tiene la selección paraguaya pero soy un paraguayo más que lucha por sus sueños y bueno obviamente mi sueño es volver a la selección bueno hoy día estamos a punto de darle algo lindo a Cerro Porteño bien Cecilio bien Cecilio más maduro en inicio pero totalmente otro Cecilio como eso lo decís me pellizco y no creo me pellizco y no creo por el cambio sustancial y cuando dice cambié algunas actitudes algunas conductas mi conducta que me ayudan muchísimo pero no solo eso tiene encierra muchas cosas atención no es solo lo que dijo sino como lo dijo vos te fijas en el semblante de Cecilio en su mirada es una persona con mayor experiencia ya madura otro tono tiene si y me gustó su sinceridad y su franqueza dos cosas me llamaron la atención y me agradaron una claramente como habló de su entrenador claramente ahí entra eso que cuando el entrenador cree hace que su jugador crea en él ahí está el tema y lo otro sobre su cuidado personal que le hizo mejorar hoy está mejor Cecilio si él la vez pasada declaró la vida le ha dado un par de golpes a nivel personal después le partió en Ciudad del Este y comentó de que personalmente no estaba pasando buen momento buenos momentos anímicamente buenos momentos y eso termina explicando un poquito del porqué el Cecilio cada seis meses cambiando de lugar de país de club bueno si uno no está bien internamente es muy difícil que pueda rendir en su trabajo entonces uno termina entendiendo del porqué ese Cecilio tan tan dubitativo tan tan inconstante por llamarlo de alguna manera y lo otro también que me quedó y yo digo y analizo y habló Manolo llegó la pasada ya repitió eso Manolo llegó y nos dio el mensaje claro lo que quiere Manolo es muy claro entonces ¿qué debemos entender? que los entrenadores anteriores llegaban con muchos mensajes o con mensajes erráticos o por ahí de repente no había ese feeling necesario para hacer explotar al jugador pues ¿cuántos mensajes pueden estar en esa declaración de Cecilio? bueno puede ser es analizable debatir hay algunos entrenadores que te entran mejor en el plantel hay entrenadores que con palabras simples te terminan convenciendo yo creo que la palabra clave acá es convencimiento Manolo llegó y los convenció a todos y a todos también en su momento le ha hecho sentir importante porque mirá que jugaron todos con la rotación tuvieron todas sus oportunidades hasta Alfio jugó unos minutos Alfio jugó el chico Cabaña da otro nombre y Portillo Portillo mismo Rivero también a todas las oportunidades han jugado del plantel claro y él se va y seguía directamente por el rendimiento él no va por el tema del nombre mira que lo sentó a Cecilio en un partido lo sentó a Itur es cierto rotación lo que vos quieras pero él toma las mejores decisiones para el plantel y yo lo que veo es que los jugadores tienen un convencimiento de lo que está haciendo Manolo muy bien son las 12 con 8 minutos en un ratito está Ernesto para informarnos lo último yo sé usted quiere saber cuál es el 11 titular hasta ayer teníamos una duda en un ratito nada más el 11 titular de Cerro Porteño y vamos a analizar el partido todavía no analizamos el partido esta noche perdón sobre el punto Jotita ¿qué hora es el partido? 20-30 20-30 20-30 ¿estás tan entusiasmado que termina el programa de Ceballos estoy entusiasmado no me preocupo por el horario de arranque de la cobertura está ganando 4 o 5 fechas seguidas y está entusiasmado está aprovechando la lesión del rival usted no ya se da otra puta ya se da usted no se dio cuenta el detalle ¿qué es ese? Azul Irana ¿qué? pedido vamos a escucharla Robert ya venimos en aseguradora Tallín sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad asegurando desde tu auto casa tu negocio hasta tu vida viví cada momento con confianza y sin preocupaciones descubrí cómo aseguradora Tallín puede acompañarte ingresa a www.tallín.com o.py o llamar 021-689000 aseguradora Tallín viví seguro viví mejor cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día uno deja de hacer lo que aún no le gusta o movernos como nos gusta para eso llegó CBD Forte Lasca la crema analgésica y antiinflamatoria a base de canabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares aplica aplicar la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio CBD Forte Lasca un rápido alivio de laboratorios Lasca nuestra calidad a su seguridad venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico la comercial billetana mayorista minorista desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes panificados frutas y verduras exruta 1 kilómetro 16 encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram la comercial billetana llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad cremas emulsiones y spray factores de protección para bebés niños y adultos y los productos post solares sea cual sea tu elección Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana Dermagloss una familia de productos para que tomes lo mejor del sol convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Come Cipar el curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad animate descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empieza a escribir Come Cipar tu mejor opción ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto de Desarrollo tenemos licenciaturas en Economía Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible para más información seguir nuestras redes sociales arroba Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992 258 389 ¿Sabías que en Hace Pasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar accidentes personales salud y multirriegos comercial para pymes y mi pymes ingresa ahora a www.hacepasa.com para más información Hace Pasa Seguros tenerte protegido en nuestra misión Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los medios que están dentro de la poderosa media cadena de comunicación a todos los responsables a los encargados y directores propietarios de todas las emisoras que componen la poderosa media cadena de comunicación a lo largo y ancho del territorio de Nueva Bayo Todas las emisoras de la media cadena van a arrancar la cobertura con nosotros hoy arranca la previa de deporte total de la radio paraguaya de los mundiales y van a estar todas las emisoras de la media cadena de comunicación con la transmisión del partido Cerro Porteño así que partiendo de allá desde el Chaco Paraguayo con la FM Mariscal a ver hasta dónde podemos irnos hasta Radio Corpo de Ciudad del Este o Radio Santa Elena de Encarnación es decir a todos quiero decir que todos los que están en Concepción Departamento del Guairá Departamento de Caguazú Itapúa Alto Paraná van a estar con nosotros tomando la señal Departamento de Cazapán acordaste hermano y decí nomás y bueno Departamento de Cazapán todos los departamentos de Cazapán un cariño grande a la gente del departamento de Cazapán a todos ahí y la zona de la Mambay también ¿no puedo decir? sí claro y Departamento de Concepción que es zona de Orqueta y todo tu territorio eso es territorio de 180 territorio de 180 bueno vean ustedes en un ratito estamos con Ernesto Jiménez y también con la gente de ReUTS si es que nos permiten una comunicación breve pero quiero mostrar lo que es el ambiente hoy en Cerro Porteño ¿verdad? ¿cómo es el ambiente? esto refleja lo que vamos a ver le vamos a narrar a los oyentes de la radio porque no están con con el televisor o con la aplicación entonces tenemos producción tenemos producción Mati por favor el material esto es Cerro Porteño hoy fíjense ¿quiénes son los que están alentando al equipo ahí en la banca? los propios jugadores Peralta Portillo el arquero Daria suplente atrás Lodeo Aguayo Aguayo ya está sentado también subcambiado esto es Cerro Porteño Rivero Cecilio muchas gracias a nuestro colaborador externo Andrés que me envió este material y que ya tiene producción emitiendo para que vean hoy lo que es Cerro Porteño a eso apuntamos un poco lo que estábamos hablando del entrenador del grupo y la confianza que tenemos en Cerro Porteño ¿verdad? hay un está en línea ¿quién está Alemán? Mónica Masoli gerente general de Reto UTS bueno Mónica bienvenida a Deporte Total estamos en Televisión y Radio Luis Enrique te saluda ¿cómo estás? buenas tardes un gusto estar en contacto con ustedes un saludo grande para todos ustedes parte de todo el equipo de Reto UTS bueno excelente excelente Mónica queremos saber un poco hay tanta expectativa para esta noche a ver cómo está el movimiento y si todavía quedan entradas y si quedan de qué sector de qué localidad para esta noche en ese gran partido de Cerro Porteño ante Colo Colo de Chile mira realmente la expectativa es enorme estamos todos con muchísimas ganas de tener un resultado favorable y la verdad es que el público está respondiendo a esto que es esta convocatoria tan grande de un partido que va a ser fundamental ¿verdad? tenemos superamos ya el 80% de la venta por minuto esto va creciendo así que estoy segura que va a jugar en el estadio lleno el pueblo azulgrano se hizo presente y van a estar todos alentando al ciclón entonces ese 80% podríamos hablar de una cantidad X estamos por las 37 mil boletas vendidas para esta noche o no? sí sin dudar estamos pasando ese número así que que la gente se apresure y asegure su lugar que quedan pocos lugares todavía pero hay y que aprovechen también toda esta movida de estadio seguro y demás que se está haciendo hoy en día para ir en familia para compartir vayan bien abrigados pero disfruten de esta fiesta que realmente es algo que es muy lindo compartir entre todos ¿verdad? así que le animamos a todos que vayan vayan con la familia aprovechen a ver al ciclón en un partido que va a ser memorable sí ojalá que sea así con un resultado favorable para el equipo paraguayo bueno aquí con Jotita con el profe Benicio y con el Tano venimos siendo muy entusiastas empujando alentando al público ese público maravilloso a esa hinchada tan sensible que tiene Cerro Porteño para que hoy llene la nueva olla recién me decías Mónica superamos mucho esos 37 mil cifras que yo te di ¿a cuánto entonces estamos llegando ahora? mira el número exacto no te quiero dar pero sí te quiero decir que Plotea por ejemplo que tenemos totalmente agotado que tenemos preferencia de ir sin lugares y que todavía nos quedan unos cuantos lugares en las graderías para que el público se vaya acercando y compre ahora mismo por sus lugares porque después se van a quedar afuera y vamos a escuchar que todas quieren que se habiliten más así que le animamos a la gente a comprar antes recuerden que no hay boletería en el estadio mismo sino en las cercanías en los alrededores como todos los partidos con Mebol que es un tema de seguridad que pide la con Mebol entonces asegurarse de comprar antes hay enorme cantidad de opciones de cómo comprar con tarjeta de crédito dédito efectivo tío money o sea no hay forma ni excusa para no estar hoy alentando al ciclón excelente Mónica una simplemente porque soy periodista y siempre escarbo un poquito más ¿son la mamá de Nacho? si soy la mamá de Nacho que excelente madre que excelente mujer indudablemente porque el gesto que a él tuvo Nacho cuando había problemas y repartía alimentos a los más necesitados en la pandemia jamás uno puede olvidar y de un jugador de fútbol futbolista es futbolista creo que jugaba en Tacuario Sol de América me corregí Mónica te agradezco un montón si Nacho pasó por Sol de América también estuvo por Rubio Ñu antes había estado en libertad de hecho es liberteño fanático y hoy en día está jugando en Recoleta tratando también de llegar a ese sueño que tiene de ser futbolista profesional entonces sigue sigue luchando por esa idea que tiene que es muy chiquito pero sí muy orgullosa del corazón grande que tiene de cómo pudo poner en práctica todas las enseñanzas que a nivel familia tratamos de vivir esos valores y generó un movimiento tan grande que ayudó a tantas personas eso se aprende en la casa la felicito gracias Mónica de todas maneras muy amable no me vas a dar la cifra para toda la audiencia de primero de marzo correcto gracias Mónica Mazulli Estetano querido alguna duda todo esto hice por vos tanto no no porque él tiene que cumplir su apuesta él se comprometió no sé cómo suena eso Jolpita cómo te sonó a vos eso cómo te sonó eso y que tiene que cumplir él prometió al equipo de producción y todo Jolpita cómo te sonó la frase todo lo que hice por vos y no y por la audiencia no querés decir lo que pensabas un poco extraño pero entendí yo voy a utilizar tu frase pero vos pediste la entrevista entendí el espíritu pero vos pediste la entrevista sí pero yo no pedí que diga hice por vos tan o sea no pero ella corre por tu cuenta no 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 pero es una gotita de humor ahí porque él prometió un asado para los productores bueno pero yo no soy abogado del Tano ni nada pero ya hemos tenido experiencia de que te decían no ya tenemos 42 mil entradas para el clásico después íbamos y veíamos que no había 42 mil personas ojalá Dios permita que sí yo le dije al Tano 40 mil no no el estadio se llena con 45 mil no 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 dijimos más de 40 el lunes no 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 se llena o no se llena el tema 45 mil no no se llena o no se llena con números ficticios porque vos no puedes contar lo que están en los palcos y quién va a contar el palco 45 mil entradas no 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 te puede decir 40 mil entradas vendidas pero el estadio está lleno de hecho que de por sí el estadio no se va a llenar porque ahí tenés una petengil que es sector visitante que no se va a llenar claro y ahí ya tenés cuántos mil 600 entradas menos no no todo ese error si le metemos solamente las plateas gradería novena norte y preferencia se va a llenar ahí vamos a ver si esta novena yo quiero tener todavía 1500 lugares son esos se va a llenar 1200 1600 creo que se va a llenar y tranquilo el lunes el lunes el asado con los productos arcoíris como mismo dijiste con la sal condimentada arcoíris todo el asado el lunes vamos a ver qué dice el bar vamos a esperar colaborar con el chimichurri hermano no hay que apurarse no hay que tirarse la pileta sin agua pues le vamos a traer a diego a pica guá al religioso que nos haga el asado sí 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 los malas palabras yo le traigo a diego el religioso voy a llevar colista cuadril y butifarra y ese no puede cumplir también el paso ya cumplimos ya que estamos Ernesto Jiménez cómo te va colaborar con el chimichurri se fue está con hambre el asado del tano pausa y venimos donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de luque te esperamos soña virginia solo con dimo tu socio digital podés vincular tus cuentas cooperativas tarjeta de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde google play o app store y hacerlo más fácil con dimo dimo es mucho más decidí calidad y confiabilidad exigí empaco más de 40 años llevando energía al país hierro mat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales comunícate al 021 584 857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia hipogloss la crema protectora hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé hipogloss calma hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas entrená tu 0 kilómetro con comensipar si sos socio de comensipar podes acceder a un crédito para vehículo 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA y con retorno en excedentes conoce más sobre esta promoción contacta al whatsapp 021-248-8000 comensipar tu mejor opción vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo el mayor centro de entretenimientos de Paraguay en Pinedo Shopping juegos, torneos o mesas digitales exclusivas amplia variedad gastronómica y shows en vivo viví toda la experiencia en Il Palazzo en JC Comercial tenés todo para el hogar juguetería electrodomésticos todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio teniendo Tazuka y Ana Díaz buscanos en arroba JC Comercial PY si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla Eyo Pusube Quitadol tenés forte plus gel flex rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides Eyo Pusube Quitadol es de Lasca nuestra calidad su seguridad hoy a las 20 con 30 el gran partido cerroporteño con gran cobertura de la mega cadena de comunicación toda su infraestructura desde las 18 desde las 6 de la tarde arrancamos la gran previa ya en los estudios en la radio paraguaya de los mundiales con Gianluca Barney todos los compañeros con Robert Jiménez nuestra privilegiada voz comercial con Will en los controles el respaldo de todos los compañeros incluidos los del departamento prensa para informar por cualquier urgencia que tengamos en alguna información y muy temprano ya en la nueva olla en el templo en las adyacencias estaremos ahí con Jotita muy temprano junto a Ernesto y los demás a propósito de Ernesto está en línea Ernesto ¿cómo te va? buenas tardes hola Luis Enrique bien buenas tardes el saludo para vos a los compañeros de la audiencia de Radio primero de marzo deporte total de la audiencia de Megas super bien Luis Enrique ya con mucha expectativa para lo que va a ser esta gran final que va a tener Cero Porteño y el hincha ya como así también con los movimientos de entradas el hincha Cero Porteño está muy expectante con este partido que se va a disfrutar en la nueva olla Luis Enrique cuando lo escuchaste a la señora Mónica Masulli que es justamente la gerente general de RUTS como nos explicaba es la tremenda expectativa que realmente existe por el movimiento en la venta de entradas yo le planteé 37.000 ya superamos ampliamente en este momento quedan cerca de 5.000 entradas disponibles todavía esto sumando a las entradas que quedan todavía en el sector del norte y también la gerería novena importante también aclarar lo del sector del norte Luis Enrique porque en cada momento en algunas horas por ejemplo en el sistema figuraba que ya no quedaban entradas pasa que fueron sacando lotes hace algunas horas se habilitó nuevamente un lote en el sector de la gerería norte cerca de 1.500 de entradas habilitaron entonces esas todavía están habilitadas y también en el sector de la gerería novena aquí abro el mensaje justamente para dar el dato preciso un poquito más de 2.600 entradas todavía quedan en el sector de la gerería novena así que esto yo creo que con el correr de los minutos de lo que vamos comentando también y las expectativas que se está viviendo para este partido Luis Enrique se va a estar seguramente terminando en las próximas horas ojalá tengamos un estadio rebosado pero sí vamos a tener un muy buen ambiente en la nueva olla respecto a los que fueron los últimos partidos que derrojó el local en la Copa Libertadores Luis Enrique Sí, estamos todos entusiasmados hay que ir temprano hoy Ernesto andate temprano Sí, sí, sí y más todavía con el tema del estacionamiento siempre hay que estar bien temprano allí Sí, te quiero ver llegar temprano vamos a compartir un cocido ahí bien temprano algún cafecito ahí tempranito yo te prometo llevar rosquitas fresquitas Sí, como la fecha pasada estuvimos allí bien temprano ya compartiendo el cocido el café con todos los muchachos también allí de Deporte Total Pero esa vez llevamos galletones Sí Ustedes se ríen acá no, pero acá Jotita, Tano y Benicio se ríen es que nosotros llevamos porque vamos temprano Nosotros suena la multitud me parece Hay muchas cosas que tenemos que confirmar esta noche Pero ¿y qué? Pero ¿y nosotros decimos? Se va siempre generalmente va Rafa a los partidos de Cerro y Ernesto siempre y como vos llegás a tu cabina ya están los termos de café que te pone Aníbal Gómez ahí te entuba y ya está Entonces pues ya prevemos hace ojito son traidores vos Benicio decimos necesito quitar al Tano Es su enemigo y ahora hace ojito No, no pero cuando dijo Jotita vamos temprano y llevamos habló en plural Y ¿sabes por qué hablamos? Es una multitud Y queda feo puede decir llevo yo Es muy argel No, pero eso nadie te va a creer No, pero Ernesto sabe Ernesto y Rafa que van temprano siempre ven que tengo ahí mi rosquita mi galletón Y colaboramos Y colaboramos Bueno Ernesto estamos tan tan ansiosos con buena vibra con Cerro Porteño que le metemos siempre alguna gotita de humor como dice el profe Benicio A ver vamos a entrar en la parte futbolística Yo le prometí a la audiencia de la 180 y a los televidentes de deporte total el equipo ¿Vos tenés el once para hoy? Yo tengo el once lo que tenía pensado Manolo Jiménez o tiene pensado mejor dicho eso nada más tenía pensado pero obviamente siempre esperando la última charla técnica pero voy a comentar el equipo que siempre tuvo en mente y la primera opción Manolo Jiménez para jugar ante el cuadro de Colo-Colo esta noche Jan Fernández en la portería la zona defensiva Ana Menítez Ronaldo de Jesús Eduardo Brock y la presencia de Santiago Orsamendi en el medio sector por derecha Juan Manuel Iturbe Robert Trilla Mota hoy me parece la bandera que tiene este plantel dirigido por Manolo Jiménez Fabricio Peralta y Cecilio Domínguez también con un gran presente un poco más adelantado Federico El Pachicarrizo y como único punta la presencia del capitán del referente también de este conjunto de su nana Diego Churín el once más probable de Cerro Porteño para buscar la clasificación a los octavos final de la Copa Libertadores de América que es el primer objetivo de tener Cerro Porteño en este primer semestre del 2024 Luis Enrique compañeros nos escucharon el once que dijo Ernesto lo mismo no hay mucho que analizar un seno bastante entendible si por ahí de repente la intención podría haber sido meter el otro volante y adelantarlo a Peralta pero me parece un equipo bien ofensivo para salir a buscar resultados a mí no me gusta ¿no te gusta? a mí me gusta no a mí no y todas mis fichas tarde y llueve 3 de la mañana y esto es lo máximo que tiene esto no tiene o sea que ese es el famoso pone todo lo que tiene pone todo de entrada pone todo de entrada claro vos decías que esperabas que variante esperaba Bota Morel con Piriamota y Peralta en lugar de Pachi como lo ha hecho en varios partidos lo que pasa es que él ha jugado todo siempre con Pachi titular del local no contra Alianza Lima no Pachi ingresó en el segundo tiempo y hizo el gol Pachi entonces cierto tenés razón pero de aquella vez sí tenés razón pero a mí me gusta tiene que tener un conector acá lo único que podía hacer es poner un volante más por Pachi nada más nada más después hace pero si sabe que va a denotar también que va a priorizar la recuperación que no es mala idea que es lo que le gusta al Tano va a priorizar la recuperación y yo 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 prefiero un conector como Pachi un conector medio defensa medio campo y ataque quiero decir ¿verdad? o sea uno que elabore que piense aparte que él va a ser el conductor cuando Pachi está engancha es él el que conduce el equipo claro entonces porque no sé es mi deseo es cuestión de paladares por supuesto el partido va a tener varias facetas una faceta con Cerro Porteño como protagonista y otra faceta con Colo Colo como protagonismo cuando Cerro protagonista espectacular Pachi balón a los pies mucha claridad pero porque vos pensabas o porque vos ibas a pensar poner a Fabricio a morer y que Fabricio se suelte ¿por qué? porque pensaba en discutirle con más fuerza el medio campo a Colo Colo recuperar rápido ¿cómo? recuperar rápido la agresividad así que con Peralta y Piri puede no ser suficiente puede no ser suficiente ¿quién juega en vez de Vidal? y no sabemos todavía el equipo de Almirón pero Vidal y Pizarro son las un punta y Vidal que es volante y ahí la carta imagínense la carta digamos de gol de Colo Colo esta noche Paiva y entonces la pregunta es ¿qué Paiva vamos a ver? ¿el de Olimpia o el de Colo Colo? no, tenés que ver el de Colo Colo que le ha metido a Olimpia no, no, no ah no, por rendimiento decimos no, no pero hoy en día me refiero al nivel sí, ya sé pero hoy su nivel es otro hoy su nivel es otro está con otra confianza con más continuidad es otra cosa y encontró su lugar ya de Super bueno Ernesto entonces para vos ese es el equipo que pone y Manolo desde el vamos si hay te voy a dar una chance o sea no es que te voy a dar una chance una posibilidad es decir que si hay alguna variante un cambio de este onceno para vos ¿cuál sería? yo creo que está entre Moreno y Willer Vieira pero si me juego por uno voy por Jorge Moreno ah si espera si te juega por otro entra Moreno y sale Pachi sale Pachi sí señor yo voy conectando en esta yo creo que hoy Peralta viene cumpliendo mejor el trabajo que busca Manolo Jiménez ya en los últimos partidos con Willer el de hacer de Pachi Carrizo yo creo que últimamente Peralta está cumpliendo mucho mejor jugando un poquitito más adelantado en esa posición que viene insistiendo con Willer Luis Ateja bueno perfecto ¿qué más tenemos del plantel? sí como novedad importante y también para este partido y recordando que Javier O'Haz está sorprendido después de su expulsión digo bien ante Fluminense por primera vez después de su lesión convocado Rodrigo Mediarejo aquel jugador que había llegado justamente para reforzar la zona defensiva así que como novedad importante aparece Rodrigo Mediarejo en la lista de convocado de Manolo Jiménez y va a ser una opción hoy en la banca expectativa seguramente detrás de lo que vamos a estar en cancha hoy Eduardo Broch y Ronaldo Jesús me parece lo más importante y también la vuelta de Edu que ya está totalmente recuperado también fue convocado y está a la espera de la decisión que va a tomar Manolo Jiménez para las opciones para el segundo tiempo Luis Ateja mira vos qué detalle importante qué detalle importante el hecho de que justo que vos decía que le hace jugar a todos mira hasta dónde va hasta qué punto cuida este señor acá está el probar el equipo de Colo Colo para hoy para compartirlo también con Ernesto Brian Cortés Opaso Maximiliano Falcón Alan Saldivia Eric Wienberg Gonzalo Castellani Esteban Pávez Leonardo Gil Cristian Zavala Guillermo Paiva y Carlos Palacios Palacios reemplaza a Pizarro no 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 Paiva Paiva no Paiva a Pizarro sí Paiva a Pizarro ¿verdad? a Pizarro ¿y quién entra por Vidal? y acá tenemos a ver Wienberg Castellani Pavés y Gil en la mitad de cancha hay que ver quién es el reemplazante ahí de de Arturo Vidal está bien bueno algo más otra vez sobre el plantel porque te pregunté y me diste una noticia esa es una información nueva y fresca que es muy importante muy detallista ante el Mr. Manolo pierde un central recupera otro y lo va a tener que llevar lo lleva por cualquier eventualidad es que no tiene más centrales Cerro Cerro venía manejándose con tres aeros centrales y por eso te digo mira fíjate que hasta qué extremo va está en condición Melgarejo tiene alta médica está empezando a entrenar lo necesita por cualquier emergencia y ya lo convoca igual yo creo que si se da una urgencia la primera opción será Morel y no Melgarejo claro por la actividad porque Melgarejo no tiene minutos todavía claro y el mismo Pires el mismo Pires claro no pero sacarlo a Pires no no ya sé en un momento dado de emergencia no no Morel Morel yo a Pires no lo muevo ni loco suponga porque pasó algo yo tampoco ni loco si voy a ser incoherente si estoy diciendo que Pires es el mejor volante que tiene el fútbol paraguayo y que tiene Cerro Porteño no no me voy a equivocar o sea voy a ser incoherente pero digo nomás que en un caso de emergencia el que se va a equivocar no va a ser el técnico si lo saca si lo saca Pires supongamos que suceda algo que pase algo y lo tenía Morel pero y no puede entrar Morel ahí porque se le expulsó se lesionó ahí entró algo en un momento dado digo nomás en el peor de los escenarios una medida extrema puede ser pero está bien yo creo que es Morel y después ya es Melgarejo si si se acepta otra novedad aquí también se queda demostrado me parece Luis Enrique con esta lista de convocados y hay que ver también que pasa con Alcio Viedo no fue considerado para este partido y creo que demuestra un poco también de lo que viene mostrando en cancha Alcio Viedo así que por decisión técnica queda también descartada su posibilidad de tener el minuto en este cuadro de 0 por 10 ante Colo-Colo es el jugador ausente y también por supuesto lo de Enzo Jiménez que ayer volvió a aclarar una vez más Manolo de que ya no quiere hablar del tema Enzo Jiménez al menos hasta que finalice el primer semestre Enzo se va de cerro vos sabes muy bien esa información ahora justamente le quería hacer una consulta Ernesto sobre el caso Manolo está enojado con la situación de Enzo Jiménez o está enojado con Enzo Jiménez porque yo primero lo escuché defendiéndolo a Enzo que él no se merece y todo lo demás y después en la penúltima conferencia que habla Enzo dice se le ha perdido el tren se le fue el tren hoy están otros compañeros y voy a hablar con él al final a ver si si consigue un nuevo club o sea si es que como continúa no sé si él está rabiado con la situación que vive Enzo o Enzo tuvo algún comportamiento algún dicho algún diálogo con el entrenador que lo molestó a Manolo porque él dijo ayer no quiero más hablar del tema y no voy a hablar más del tema dijo en la conferencia de prensa por eso a mí me llama la atención no sé si yo nada más traje para el otro lado no sé pero me llamó la atención que de bancarlo mucho de hablar del jugador como fue que dijo después del partido Colo Colo allá el jugador más brillante porque dijo un error sí un error el jugador más brillante que tuvimos después y calificó el hecho en sí el error de Enzo como un accidente sí no no es más creyó que la gente la apoye claro sí eso fue antes creo fue antes y justo le pasó eso a Enzo pero digo nomás yo escuché un tono ya de molestia del entrenador hacia la situación o hacia Enzo raro es porque él estuvo en dos convocatorias fue a creo que fue a Río fue de paseo a Río o a Lima pero ¿cuál de los dos? de los dos si no lo convocaba Tano si no lo convocaba iba a resultar muy evidente se lo llevó para calmar la agua sí pero si vos tenés una fuga porque aparentemente es una fuga entre ese padrinazgo esa protección y finalmente lo que el jugador está presentando en el día a día ¿verdad? ¿para qué lo va a llevar? no sé es raro por ahí no encontró la respuesta en los entrenamientos de parte de Enzo bueno está perfecto ¿algo más Ernesto? nada más Luis Enrique así que estar atento a cualquier información pero reitero muy buen ambiente ya Cerro Porteño en la espera lo que va a hacer este partido y por supuesto camisetas urana chocitos blancos medias blancas y ya hoy va a estar todo de verde así va a ser la indumentaria que va a estar utilizando Cerro Porteño en búsqueda en la clasificación a los octavos final de la Copa Libertadores Luis Enrique gracias simplemente porque se trata de un jugador de fútbol y que fue un buen jugador de fútbol y que jugaba en una posición donde a lo mejor se puede mover o se mueve carrizo o antes cuando había enganche me dice José y Alfonso que él está con tu postura con tu pensamiento que él hacía ese movimiento que él armaba ese equipo y que después de acuerdo a la situación lo ponía a Pachi por el sentido que Cerro con el 0 a 0 se está clasificando vos le querés bajar la caña a José y Alfonso bajarlo no no tu cara te dice todo dale aténdele está viendo el programa aténdele es palabra autorizada es palabra autorizada es palabra de fútbol es palabra de fútbol y quiere aportar y quiere eso es lo lindo un jugador de fútbol y que juega en esa posición y vale pero estamos analizando porque vale vale el equipo ustedes estuvieron en Ciudad de Este estuvieron en la cancha yo en la televisión no lo vi bien a Pachi en la televisión yo no lo vi no lo vi bien a Pachi lo vimos cuidándose dijiste yo no lo vi ni mal ni bien Pachi estando bien es titular verdad y es titular para Manolo ahora yo no lo vi bien no sé si del sábado al día hoy puede estar al 100% pero yo dije muy bien y José y si está bien escuchando el programa se habrá dado cuenta de escuchado le dije al Tano es una cuestión de paladar a mí me gustaría arrancar con Pachi que tenga Cerro Porteñón conector uno que tenga idea que le dé idea no 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 es paladar es estrategia pues si es paladar a mí me gusta Pachi a mí me gusta estrategia a mí es estrategia entonces ponerle por estrategia bueno por estrategia yo quiero un conector yo quiero uno que dé idea José I porque si todos nomás corren y ninguno piensa Cerro ha ganado partidos sin Pachi también así que Pachi me entiende pero está bien estoy totalmente de acuerdo Lógico tampoco no sé Maldini no sé o no sé quién tampoco un genio pero es lo que tiene el único pensante en Cerro ¿quién es? L el único pensante en idea futbolística no hay otro de esas características sí y claro a eso nomás me refiero es un partido de mucha tensión en donde vos tenés en la cancha cuando yo digo un conector uno que no le quema la pelota y que tiene idea y que mueve los hilos del equipo es fundamental esa pieza José y me extraña de vos hermano que vos fuiste 10 pero está bien él no dijo ninguna locura se enojó él dijo yo no me enojo le estoy rebatiendo no pero él él dio una opinión muy válida no pero muy válida no pero ha enido talento él era un gran jugador talento sí fue técnicamente lo mejor él va a poner en la estrategia es la estrategia él imagínate él que fue jugador tipo Pachi que vos querés decir para mí José y fue más que Pachi jugolíticamente fue más que Pachi para mí José y Alfonso fue mucho más pero te voy a decir una cosa él plantea la estrategia que dice el Tano nomás poner uno más en el medio y soltarla al chico alzó la mano derecho a réplica ahora resulta que en nombre de la estrategia vos le vas a sentar en el banco al que mejor quiere una cosa no pero suele pasar que muchas veces el entrenador se imagina un partido el entrenador tiene la tremenda misión y la más complicada que es imaginarse un partido cuando se imagina ese partido vos vas armando una estrategia no creas que el entrenador dice bueno vamos a arrancar así dale listo el partido se va a dar como yo sé como yo pienso el tipo dice voy a armar este equipo con este partido si no es ese el partido que yo programé yo tengo que armar un plan B lo primordial es tratar de cambiar tu sistema con esos mismos jugadores que vos ya tenés en cancha para no realizar una variable temprano yo creo que si no lo pone Apache no es por un tema de rendimiento es por un tema de estrategia de táctica ahora si le pone y si le pone Apache yo creo que también va por un tema estratégico y de táctica de un partido que se imagina de un partido que él se imagina es brillante nada más que eso y por eso conclusión no va por gusto claro conclusión gracias por el análisis exhaustivo racional razonal de tu análisis siempre uno y Luis Enrique pues se queda londo bajo así te mira y vos explicas pero yo a vos te miro también no no me mira pero te como que no te ve a mirar conclusión conclusión cuestión de paladar no 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 él tiene que tomar la decisión no es paladar cinco llamadas paladar es lo tuyo que vos va a querer hacer carnaval de cada partido mil legiones sabes por qué te digo que no es paladar porque si era paladar era paladar Aguayo arrancaba porque Aguayo le encanta amar y nos encanta a todos nosotros nos encanta ahí ya vas por un tema de paladar ahora qué pasa no sí Benicio porque si hay un tema a ver yo te hago una pregunta el partido en Ciudad del Este qué hizo Manolo Manolo arrancó con derecha lo tiró Aguayo por izquierda lo desconectó totalmente Aguayo entonces ahí no vamos ahí vos te das cuenta de que no es un tema de paladar es un tema estratégico exacto lo tenía que activar a Iturbe como sea entonces no es por un tema de paladar es un tema estratégico bueno cuando yo digo es un tema de paladar nomás es por lo siguiente Jotita es por lo siguiente quiero en mi equipo en la cancha un pensante o juego todo a recuperar claro a ganar la media cancha como dice el Tano Antendenio se ha habido no soy yo tan opa pero está muy nervioso Peralta juega también Peralta es bueno la solución vamos a negociar que juegue el cerro con dos entonces hermano no no te voy a dar vamos ya a la pausa porque después no yo no soy muy bueno de estadística yo no soy muy bueno de estadística pero te voy a dar una estadística de los últimos partidos te puedo asegurar que Peralta pisó más larga que Pache Carrizo bueno vamos a la pausa son las 12 con 46 no vamos a la pausa pausa tengo que cumplir con los pocos 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones podés ser el próximo millonario con Megaloto hacele caso a tu pálpito elegí tus 6 números de la suerte hacele caso a tu pálpito elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y equipago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19.45 por el 13 lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GBM y Jabal pinturas a su vinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp 0981-395588 o al instagram arroba subinil guión bajo paraguay pinturas subinil la mejor calidad en pinturas las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa río paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a yolas encarnación mayorotaño y maría auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte río paraguay nacimos para llegar lejos consultas al 0984-845-901 superamos ya el 80% de la venta ese 80% podríamos hablar de una cantidad X estamos por las 37.000 boletas vendidas para esta noche o no si sin dudar estamos pasando ese número así que la gente se apresure y asegure su lugar que quedan pocos lugares todavía pero hay te contamos que cuando cargas en Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio Shell Formula Super a 6.640 Shell Evolux Diesel 7.740 Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor en tu casa también llueve más adentro que afuera utiliza Impacril la membrana líquida 100% impermeable y olvídate las goteras para cada problema hay una solución impermeabilizar repararse ya y protege tu casa con Zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país seguridad comodidad y placer al viajar solo está el turismo SRL le garantiza viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra lunes, miércoles y viernes coche cama semicama martes, jueves y sábados empresa de transporte internacional es del turismo SRL la magia de conectar consultas al 0983-781-493 fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamó al teléfono 0981-306-964 Tower Mareté lo mejor en torres crees que conoces lo mejor de la farra tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de León y contanos la historia después festeja con Shoff festeja con fuego Tupiru Villa 28 años llenando tu hogar de felicidad Avenida Boyani Músicos del Chaco Call Center 021-569-9000 Tupiru Villa Superamos ya el 80% de la venta ese 80% podríamos hablar de una cantidad X estamos por las 37.000 boletas vendidas para esta noche o no si sin dudar estamos pasando ese número así que que la gente se apresure y asegure su lugar que quedan pocos lugares todavía pero hay muy bien 12.50 12.50 en la República del Paraguay gana cerro hoy Benicio clasifica hoy cerro te doy esa ventaja la más pálida idea no 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 y te como tengo cintura hermano casi la cuca casi me explotó que se calle escuché que se calle tranquilo no pero no seriamente no mejor nomás yo también fui pero ya hablamos ya hablamos tranquilo presidente tenés que ganar así que vos para más plata no para clasificar a meleamos una mañana y más plata es clasificación más plata para clasificar después antes pone la plata que cosa increíble nosotros no somos un programa financiero son capos no somos un programa financiero de finanzas no estamos preparados capacitados y colaboramos tu amigo Héctor bendecido que barbarie yo aparte de bendecido yo le agregaría una persona muy capaz y que sabe trabajar muy bien en el fútbol porque vos podés ser bendecido pero si no acompaña la bendición no totalmente de acuerdo no hay caso la decisión es muy inteligente le podemos buscar impecable a nuestro colega Alberto López entiendo que está por acá para el partido colo colo ¿verdad? ¿está por acá? tendría que estar digo yo no sé ¿verdad? pausa me dice dale dale se acerca el tan esperado fin de y qué mejor que celebrar con los compañeros los amigos y la familia con un rico choripán pero con ese sabor único que estás buscando ¿sabes cuál es? chorizo parillero upiza ahora que probaste ¿te gustó? y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen upiza ¿probaste? ¿te gusta? el mono le deja en paz a tus paredes de ladrillo utiliza patinal de la silicona impermeable para cerámicos y protege tu fachada para cada problema hay una solución impermeabiliza repara sellá y protege tu casa con Zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021-2896000 y encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país en la república de Luque está comercial virgen del rosario precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día a mamá le equipamos su cocina a papá su quincho y eso no es todo también sorteamos 20 vales de compras de un millón de guaraníes por cada compra 30 mil guaraníes que realices generas cupones electrónicos sorteamos el próximo 30 de junio comercial virgen del rosario te espera en Luque sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo sucursal 1 cañada san rafael camino a capiatá seguinos en las redes y conocenomás arroba comercial virgen del rosario viva créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de Luque local 18 del street mall plaza madero y en las redes sociales nos encontrás como viva créditos paraguay hierro par de los cimientos al techo hierro par todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi italia teléfono 021 220 894 y sucursales no es el escaso lo que es de tienda pero vos sos un capo aparte sos un metro sensual que pucha serás tu 12 con 53 12 con 53 Alberto López nuestro apreciado colega chileno relator el trovador como estas bienvenido a deporte total buenas tardes muy bien Enrique querido que gusto de saludarte acá estamos desde Luque Paraguay frente al hotel de concentración de Colo Colo específicamente en el Borbán que mira estás en la república Luque porque acá Jotita te quería invitar a almorzar ya almorzaste todavía no he almorzado pero tú sabes que tiene que ser este turno portón el apostolado del periodismo que no nos permite movernos y desplazarnos mucho pero bueno les cobraré la palabra en algún momento determinado en este día vos sabes que Jotita festejó así como están estamos pasando una foto tuya cuando estás gritando un gol puño cerrado y así mismo hizo cuando escuchó lo que dijiste no a ver trovador trovador doblo la apuesta te invito a la cena hoy en la nueva olla sin problema no te puedo creer no te puedo creer acá también nadie le cree nosotros tampoco pero que sería una espanadita de mandioca que sería una cena de verdad ahí lo que hay en la olla creo que hay super panchos pizza o si no te lleva un delivery un pastel mandío o algo perfecto sería fantástico bueno Alberto contanos el equipo que prepara el técnico Colo Colo para esta noche tenés ya anótenlo Brian Cortés en el arco mi querido Luis Enrique Oscar Opaio Alan Saldivia Maxibiliano Falcón y Eric Bimber cerrando el bloque posterior Gonzalo Castellani Esteban Pavés Leonardo Gil y en misiones ofensivas Cristian Zavala Carlos Palacios y el paraguayo Guillermo Paiva será el once que va a presentar Jorge Almirón hoy en la nueva olla 20-30 horas con el arbitraje de Wilmar Roldán de Colombia bueno entendemos que Paiva es el que le reemplaza a Pizarro ¿quién reemplaza a Arturo Vidal? Castellani Castellani será el que estará ahí y además Esteban Pavés que nos jugó el fin de semana frente a Deportes Iquique porque lo estaban cuidando estaba entre algodones así como lo tienen a Jotita lo cuidan entre algodones bueno ahí está justamente Esteban Pavés que va a estar de titular el día de hoy frente a Cerro Porteño dos bajas sensibles Luis Enrique dos bajas muy sensibles Damián Pizarro que ya entre comillas va a jugar su último partido el fin de semana porque se va a Ludinese recordemos que había una remota posibilidad que él continuara en Colo Colo este joven jugador el atacante el número 9 que tiene el conjunto popular si es que Ludinese no mantenía Italia si o si no y lo de Arturo Vidal todos sabemos muchos dicen a ver no está tan rápido como antes si los años no pasan en vano pero lo que te brinda Arturo Vidal ya sea como referente ya sea como futbolista de verdad es otra cosa son bajas sensibles hay que decirlo pero Colo Colo puede relevar de buena manera con estos nombres que ya le cité entiendo entiendo bueno y cuál es la expectativa ¿qué escuchás vos que estás siempre ahí que tenés conexión ahí ¿qué piensan del partido de hoy y de Cerro? mira yo creo que hay respeto por Cerro Porteño lógicamente son fuerzas muy parejas muy pero muy parejas las fuerzas de Cerro Porteño y Colo Colo creo yo que quedó demostrado también en el Estadio Monumental creo que va a tener a tipo de ese partido en la nueva olla son fuerzas muy parejas como bien les decía acá hay combinaciones también con las cuales psicológicamente se van a jugar en algún momento determinado los tiempos del partido vale decir con el 0 a 0 clasifica Cerro Porteño con el empate por cualquier marcador clasifica Colo Colo ni hablar con la victoria de uno de los dos equipos por ende también el factor psicológico es lo que en definitiva también va a entrar a tallar y creo yo y creo yo que Cerro Porteño tiene un mayor desgaste psicológico y también físico por este desplazamiento que ha hecho no es cierto a Ciudad del Este para jugar contra Tacuarul en la victoria por demás pero hay un desplazamiento después va a jugar contra el esportivo luqueño tengo entendido claro contra Nacional también después del fin de semana entonces hay un desgaste físico y además es un desgaste mental porque me imagino que Cerro Porteño no quiere soltar el campeonato paraguayo donde está ahí codo a codo con libertad por eso creo yo que psicológicamente Cerro va a tener que estar fuerte ahora bien Colo Colo ¿cómo viene lo mental? viene muy bien porque está en alza estaba a 10 puntos del puntero hoy está a 3 puntos solamente así que psicológicamente creo yo que hay una leve situación positiva a favor de Colo Colo en desmedro de Cerro Porteño es un tema que también estábamos analizando acá sí debatible lo que está expresando pero más decíamos nosotros un poco por la sensación del escenario de la presión que va a tener con 40 mil almas allí apoyándole al equipo buscando la la clasificación pero pero bueno esperamos también nosotros que va a ser un partido muy equilibrado muy parejo y vamos a ver qué sucede esta noche ahí en ese escenario ahora ¿cómo le está yendo a Paiva a Guillermo que va a ser titular hoy? bueno ahora debería ya en estos días ver si Colo Colo hace uso de de retener al jugador para que se quede la tienda popular ha andado muy bien ha convertido goles convirtió el fin de semana el hincha está conforme con lo que está haciendo Guillermo Paiva acaso acá en Paraguay no pudo demostrar quizás en Olimpia digamos el jugador que es un cambio de aire le hizo bastante bien se acomodó bien al fútbol chileno rápidamente por ende siento yo que él va a continuar en Colo Colo más aún que su pareja obviamente ha expresado en sus redes sociales incluso porque eso es importante también cuando el jugador se va solo cuando se va con su familia con su pareja que esté cómoda en la familia o la pareja y en este caso ha expresado su novia que se encuentra muy bien en nuestro país que se ha encantado con nuestro país se ha sorprendido y que ella quiera que él permanezca mucho tiempo en Chile particularmente y en Colo Colo y él también se ve muy cómodo yo he conversado fuera de micrófono ustedes saben que él no habla mucho con la prensa no habla absolutamente nada hay que decirlo pero él ha demostrado que sí se quiere quedar y que está muy cómodo en nuestro país y en Colo Colo particularmente Alberto te saluda Tano ¿cómo estás? Tano querido qué gusto de saludarte ¿todo bien? Igualmente un gran trabajo y te deseo una buena estadía como de costumbre en nuestro país Alberto dos consultas este Colo Colo cuando sale de Santiago ¿cuál ha sido su actitud? ¿es cierto? estamos hablando de un partido decisivo el de esta noche pero un partido dura 90 minutos ¿cuál es la actitud que asume o que asumió Colo Colo cuando tuvo que ir a Lima o cuando tuvo que ir a Rio de Janeiro? ¿es un equipo que sale a a presionar ya el primer balón ahí a la zona defensiva rival o aguarda en mitad de cancha? Sí busca Colo Colo es un equipo que busca un equipo grande que sale a buscar donde quiera que juegue tomando sus precauciones de hecho a Fluminense a muchos les sorprendió el fútbol que impregnó justamente ahí en el Maracaná cayó 2 a 1 pero efectivamente tuvo buenos pasajes tuvo por ahí muy buenas opciones y lamentablemente la pelota no quiere entrar ¿y por qué hago la salvedad de que la pelota no quiere entrar? a Colo Colo le falta gol lo ha encontrado hoy en día en el torneo doméstico en el torneo local pero a nivel internacional le falta a Colo Colo y todos coinciden hasta el hincha coincide que le falta a Colo Colo un jugador de jerarquía de misión ofensiva que acompañe a Zavala que acompañe a Palacios que sea una compañía para Paila por ejemplo claro hacer un que la emboque así derechamente de jerarquía y eso hoy Colo Colo no lo tiene y más allá de lo que le decía al inicio que Damián Pizarro no va a estar es una baja sensible porque es el único acaso jugador que es atacante 9-9 neto pero en definitiva también el chico es joven es inmaduro futbolísticamente todavía porque él tiene que crecer todavía y bueno no se le puede exigir a un joven de 18 años que se coloque el equipo de Colo Colo al hombro y desaluzane todas las situaciones de gol que hay frente al equipo al arco rival en verdad es mucha la responsabilidad que ha asumido este muchacho entiendo y lo otro Alberto a nivel de Colo Colo de fútbol chileno que piensan de Roldán nosotros tenemos una idea bueno digo yo no lo voy a involucrar a los compañeros yo tengo una idea formada de Roldán que para nosotros es muchas veces un peligro porque un partido te saca de fino y en otro partido se complica solo porque tiene él un manual propio al estilo Pitana y al estilo de Arronco ustedes que piensan de Roldán localista es localista es un árbitro localista me ha tocado relatar muchos partidos y claro tiene ese manejo localista hay que decir tú lo catalogas como un peligro pero bueno yo lo que te puedo decir que es localista así que hay que tener mucho ojo en ese sentido que los jugadores colaboren con el espectáculo y no caigan en ese jueguito de querer impactar al árbitro en ese diálogo con el árbitro porque es un árbitro que no escatima que no escatima para decirlo de manera más decorosa Alberto López feliz tarea nos encontramos hoy en la nueva olla en ese templo del fútbol y vamos a esperar la cena para compartir con Jotita perfecto ningún problema ya estoy esperando a ver que Jotita tiene preparado como menú les mando un gran abrazo gracias por sus buenos deseos como siempre y gracias por la buena onda nos vemos en el estadio la nueva olla abrazo de gol otro Alberto López destacado colega chileno 13 con 3 acciones que son muy difíciles de explicar por teléfono por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas vení a conocer AISA 365 el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá visitanos en avenida Marijal López esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17 a 30 horas aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre en Atlántica de inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida asegurando la valorización de su inversión inició la preventa de proyecto ciudad-aeropuerto en encarnación a minutos de las principales playas hoteles parque acuático y centros comerciales terrenos a partir de 430.000 guaraníes sin reajuste y a 130 cuotas para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlántica.com y en las redes sociales como arroba atlanticasa PY atlántica de inmuebles inversión en calidad los mejores precios en combustible te lo da Copetrol llena tu tanque de calidad al mejor precio carga supra aditivada a 6.640 diésel go aditivado 7.740 maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces llena tu tanque en la Copetrol más cercana consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol Copetrol vamos Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país Vardolovers al ataque la mejor carne los mejores combos pan casero Vardolino hamburguesas artesanales seguinos en arroba Vardolino PY VlasCorp pinturas los colores de tu vida productos de altísima calidad durabilidad y acabado fino VlasCorp pinturas seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos la hinchada de la parrilla lo sabe no hay asado sin choriques o shorty que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa claro del choriqueso shorty ya sea en una reunión familiar o entre amigos disfruta siempre del mejor choriqueso el auténtico el original choriqueso shorty con la calidad de la cooperativa de la cooperativa shorty bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acércate a una de las ochenta sucursales o escribinos al whatsapp 0991 670 triple cero o llamanos al 519 4000 compra online en www.bristol.com punto p griega bristol la mejor casa de electrodomésticos del país muy bien son las trece con cinco minutos gran cobertura de deporte total a las seis de la tarde arrancamos las gran previa a las 18 ya arrancamos la previa para compartir con todos los oyentes de la 780M y todos los que están ahí con la poderosa media cadena de comunicación y las radios que hacen la cadena de la amistad deportiva en un momento estará Gustavo para hablar de Olimpia también el equipo franjeado que quedó fuera de la pelea de campeonato pero de Olimpia va a tener que sumar puntos pensando en el acumulativo de Copa Libertadores y todo eso redondeando un poco el partido de esta noche Juan Eduardo tengo confirmación sí que le va a gustar y mucho a Benicio juega el Pachi va a arrancar el Pachi Carrizo de titular o sea es el equipo que dio Ernesto está bien gracias por el aplauso no me aplaudan tanto no me aplaudan no está bien pero el equipo dio el lugar Ernesto nosotros estamos analizando las posibilidades no pero usted pues ah no porque el Tano nadie dio otro equipo nadie dio otro equipo si Ernesto nos dio el onceno titular yo solamente planteé el tema le pregunté al Tano si por qué él le dijo yo haría esto y por qué le pregunté yo y después simplemente leí el mensaje de un jugador de fútbol que nos está viendo que nos honra siendo nuestro oyente y nuestro televidente y se debatió las posibilidades no es que nosotros dijimos que no va a jugar el Pachi y que no juegue el Pachi siempre ustedes son como los gatos siempre caen parados mira quien habla es que no tenemos nada que ver luego se plantea el tema nada más escuchate José yo solamente digo que me confirmaron que fue el Pachi y está bien nada más otro lego son capos tranquila bueno auguramos lo mejor al equipo paraguayo de Cerro Porteño hoy Cerro Porteño es Paraguay en su partido frente a Colo Colo ante más de 40 mil almas vamos a buscar el triunfo y la clasificación del cuadro a Surana o que saque el 0 a 0 que ya lo clasifica al equipo paraguayo pero mejor ganar si no gana Alianza ¿cómo? y el 0 a 0 no le sirve a Cerro si gana Alianza Lima no le alcanza entonces tiene que ganar nomás Cerro depende de sí mismo que gane el partido y punto claro nosotros queremos que gane Cerro esta noche y va a ganar tiene que ganar Cerro esta noche si Alianza Fluminense se juega en Río y bueno y en simultáneo obviamente 13 con 8 y ocurrió y ese partido que le jorobó a Meliano por ejemplo si si por eso no tenés que hacer nomás tu trabajo no hay apende otro porque te pueden liquidar ganar ganar Cerro así mismo bueno vamos a estar desde las 6 de la tarde una gran cobertura una previa fantástica ahí con los oyentes al estilo de deporte total Gianluca va a estar muy temprano como a él le gusta compartiendo con los oyentes con la gente que deja su mensaje al 0186 780 780 ahora te vamos a habilitar cuando tengan algún problema te vamos a habilitar no vaya al whatsapp esos 5 mensajes porque hicimos eso en la polémica el lunes donde le masacraron al Tano en la primera perdió 5 a 0 y en la segunda 9 a 1 que era partido de que era de tenis perdiste todo tranquilo no él dijo que no íbamos a tener 30 mil 25 mil escuché yo todo como siempre descansando no 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 terminó mi partido hermano y tuve que otra vez y podía haber venido radio control podía haber venido aquí en tu famoso radio control contale al oyente y al televidente donde hacés tu radio control en el sofá o en la cama no 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 si terminó acá en el otro estudio la radio hermano no se ha nacido y primer tiempo y segundo tiempo ya dormí todo el camino escuché y si el primer tiempo y me tocó escuchar y ver viví acá cerquita en Lambared todo el camino 90 minutos imagínate cuánto tardó en Ciudad del Este bueno Gustavito Gavilan que gusto tenerte de nuevo aquí en el piso como estás como estás Luis Enrique el saludo a los compañeros a toda la gran audiencia de Mega TV a los oyentes de Radio Primero de Marzo Olimpia que ya proyecta su campaña para el torneo en clausura para lo que resta del año y con un cartel grande de se vende que no no pero no pero si se vende Olimpia no 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 pero se vende en el sentido o podemos cambiar ese se vende ojo que acá ya dijeron que vos estabas con el pendejo de vacaciones y que a Laila iba a cubrir la partida ahora Olimpia y vos sabés que cayó bastante bien cayó bien a escuchar la diferencia diría alguno en ese sentido pero hice un buen trabajo muy voluntariosa agradecemos ese gesto ahora volviendo a la parte seria ese se vende cambio de eso está feo eso en oferta peor cambio y estoy buscando un dinero no lo único que falta es que haga ese remata lo único que falta es que ponga un Black Friday un 2x1 no quiero llegar a decir ese remata pero hay jugadores que están ah no pero cambia la película decir que Olimpia quiere liberar 12 jugadores y hay 12 jugadores declarados transferibles o prestables se abrió el mercado de piernas en Olimpia si pero los títulos no pueden ser muy largos entonces se tiene razón mercado de piernas en Olimpia se vende se trafiere y ahí en el como es que como es la redacción del diario el título se vende y ahí agrega en el copete en el copete hay varios jugadores que están en la vidiera para ser transferidos pero pero fue fundamental esa declaración de de Palermo cuando dice bueno un plantel demasiado amplio dice no tengo el tiempo necesario para darle oportunidad a todo por eso él habló de recortar el plantel si 32 34 máximos pero el presidente nos dijo también acá la vez pasada Coto Novejo ¿te acuerdas? hoy estamos hablando de una super población incluso dio un número no sé si dijo 11 o 12 y si estamos hablando de un plantel de casi 42 jugadores y la idea es tener llegar hasta 30 28 30 jugadores a Olimpia le queda un semestre donde yo creo que también hoy Olimpia no puede dejar pasar la Copa Paraguay ya viene Olimpia con una sequía y Olimpia debe empezar a retomar la senda de los triunfos y la Copa Paraguay puede ser una salida en caso de tener algún inconveniente dentro del campeonato local el campeonato local pasa a ser y va a pasar a ser sangriento a la hora de la segunda etapa va a haber equipos que van a estar peleando el descenso va a haber equipos que van a tratar y van a buscar una clasificación en la Copa Internacional y qué decir esa clasificación a Copa Libertadores de América entonces una válvula de salida sería también apuntar a la Copa Paraguay que no puede descuidar Olimpia Otra pregunta Palermo sigue Palermo sigue eso está plenamente confirmado Palermo tiene la bendición tiene la la potestad y la el aval de la comisión directiva de Olimpia y va a seguir está la lista de jugadores proyectables a salir en el sentido a salir cuando digo que están esperando las ofertas y el primero que empieza a sonar bastante fuerte es Facundo Obrera que hasta me atrevería a decir Facundo Obrera y Kevin Parzajú son los dos que hasta ya han llegado propuestas ya han llegado propuestas que están dejó de ser sondeo ya hay una propuesta por ambos sí lo de Kevin va por el mercado ruso y lo de Facundo Obrera está entre la MLS y un poco más del mercado americano también me comentaban pero son los jugadores que ya Olimpia maneja tienen en carpeta alguna propuesta ofertas sí que ya puede empezar también a dar esa contrarrespuesta doy un ejemplo a por Parzajú casi un millón y medio de dólares por el 70% Olimpia quiere un poquitito más tal vez un 200 250 mil dólares más por ese 50 o 70% del pase y por lo de Facundo Obrera Olimpia quiere ganar cerca de un millón y medio de dólares fue lo invertido y por qué no es un goleador y además el hecho de ser argentino te da una cierta ventaja a nivel del paraguayo no quiero eso en la cotización en la cotización y por Facundo ¿y cuánto pediría Olimpia por Facundo Obrera? yo creo que por Facundo Obrera entre 2, 803 millones de dólares ¿cuánto? entre 2, 803 millones de dólares ¿y si recuperar y que le sobre algo? recuperar y que le sobre algo sí pero los dos no ¿verdad? sí, los dos uno o los dos no, no, los dos si llega la propuesta tan hoy Olimpia se van los otros por eso el tipo bueno, pero y no podés quedarte sin y va a tener que rebuscarse Olimpia va a tener que promocionar a otros nuevos ahora hay que recordar se suma a Brian Montenegro doy nomás va a volver a Brian Montenegro va a tratar de acomodar ¿y Eri López continúa? Eri López continúa Redes también sigue Redes sigue Redes firmó un contrato largo es más hay una están sacando pecho por Ronnie Redes si bien ha llegado de manera que muchos han criticado hoy en día en los últimos partidos Ronnie Redes ha sido importante ha sido importante ha crecido en la parte futbolística y creo que haciendo una muy buena pretemporada que Olimpia va a realizar va a ser un elemento fundamental para Martín Palermo para la siguiente temporada perfecto ¿qué otro jugador? mencionaban el caso de Gastón Olveira hubo un sondeo de varios equipos ya por Gastón Olveira hay cierta tranquilidad en el arco se mencionó también lo de Juan Espínola pero la intención del caso de Juan Espínola pasa más por el interés del jugador él quiere irse y quiere jugar quiere jugar claro mira que Juan Espínola ha perdido la posibilidad y me atrevería a decir que él no está en la lista de la Copa América y no está porque no ha jugado en el último semestre Alfredo Aguilar ha recuperado su nivel y se va a ir y creería que Alfredo Aguilar sería el tercer arquero de la selección paraguaya ha perdido campo el hecho por no jugar y los arqueros desean jugar se ha visto propuestas o sea sondeos no hay una propuesta específica de sondeos dicen que va a llegar por Juan Espínola y Olimpia espera Olimpia espera pero también de lo que pueda llegar a su deber con Olveira pero qué pasa Gastón está muy cómodo en el país más que nunca está cómodo en el país porque Gastón se está proyectando para una situación particular que él tiene a fin de año Gastón Olveira deja de ocupar el plaza de extranjeros ya no va a ocupar plaza de extranjeros pero le va a quedar un año y medio más para poder jugar por la selección y por ahí puede haber alguien ya le habrá le habrá hablado en el oído él ha sido convocado a la selección uruguaya pero él no ha tenido minutos lo cual avala la posibilidad de que por ahí en alguna chance ¿cuánto años tiene Gastón? tiene 31 31 años 32 y le queda y le queda un año y medio para lograr esos 5 años de ah o sea que para el 26 llega lo que vos querés decir y mira que pero ¿cuántos años más de contrato tiene? y él tiene todavía ¿alcanza eso? si te está como acá y mantiene un proyecto a no ser que venga una oferta eso es lógico bueno saltándolo Olveira y Juan Espínola Juan Espínola luego lo de Marcos Gómez hay un interés del equipo de equipos chilenos un grupo empresarial chileno que lo quiero ubicar específicamente en la Universidad de Chile es una propuesta que todavía no maduró pero Olimpia puede analizar puede tener también otras propuestas que van llegando me comentaban que incluso los jugadores que no están jugando el caso del juvenil Pablo Riveros que ya ha sido sondeado y puede ir a Chile Olimpia el presidente ha firmado el permiso para que empresarios tengan la posibilidad de gestionar él necesita jugar algunos partidos porque también de Inglaterra también tiene la posibilidad y así son los jugadores que van teniendo Olimpia va a sumar para este segundo semestre a Alberto Espínola y a Brian Montenegro que van a hacer los dos refuerzos que va a tener Olimpia en esos lugares Olimpia en este segundo semestre va a hacer el esfuerzo por Carlos Arrúa está hablando con la gente nacional y ya va a comunicar que va a hacer uso de la opción de pase por Carlos Arrúa y lo de Paraguari está en duda vamos a ver cómo sigue en este semestre con respecto a Paraguari Espínola Olimpia que al finalizar el campeonato tendrá dos semanas de descanso posteriormente iniciará la pretemporada irán a Ciudad del Este donde realizarán una semana de trabajo volverán a Asunción y dos semanas en Buenos Aires esa es la intención que tiene Olimpia para iniciar el segundo semestre antes que nada viajando ya y completando el torneo que necesita sumar seis puntos y terminar de la mejor manera este primer semestre que nos ha dado resultados positivos para Olimpia nada más Olimpia que estaría viajando el día viernes hay que recordar Olimpia va a jugar en Pedro Juan Caballero por eso tal vez uno piensa que vamos a tener una muy buena concurrencia porque si hablamos aquí de Asunción o área cercana le restaría mucho porque estamos hablando del día donde se va a jugar la Champions donde creo que el área metropolitana va a estar más centrada en esa situación pero como Olimpia va a Pedro Juan Caballero siempre está ese hincha Pedro Juanino de la zona que va a asistir y va a observar al Club Olimpia perfecto gracias Gustavito exactamente son las 13 con 19 una pausa ya venimos llega el fútbol llega la copa y el próximo gol se hace con Blascore si sos cliente Blascore tenés tu ferretería o pinturería te damos un 10% de descuento pintando tu local 100% y únicamente con Blascore consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata Blascore los colores de tu vida con Comes y Par cumplís tus metas volvió la promo más esperada de Comes y Par crédito ordinario con tasas del 9,9% hasta 12 meses de plazo cuotas de 88 mil oraníes por millón y otros beneficios exclusivos para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000 Comes y Par tu mejor opción en Aseguradora Aseguradora Tallir sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad asegurando desde tu auto casa, tu negocio hasta tu vida viví cada momento con confianza y sin preocupaciones descubrí cómo Aseguradora Tallir puede acompañarte ingresa a www.tallir.com o.py o llamar 021-689-1000 Aseguradora Tallir viví seguro viví mejor cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta para eso llegó CBD Forte Lasca la crema analgésica y anti-inflamatoria a base de canabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio CBD Forte Lasca un rápido alivio de laboratorios Lasca nuestra calidad trata su seguridad Venta libre en farmacias Si los síntomas persisten consulta a su médico La Comercial Billetana Mayorista Minorista Desde 3 unidades allá tenés el mejor precio en carnes panificados frutas y verduras Exruta 1 Kilómetro 16 Encontra varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram La Comercial Billetana Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad cremas emulsiones y spray factores de protección para bebés niños y adultos y los productos post-solares sea cual sea tu elección Dermagloss tiene línea completa con varias opciones elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana Dermagloss una familia de productos para que tomes lo mejor del sol muy bien son las 13.22 en un ratito vamos a extraer unas imágenes de algunos goles de la galería de goles en el recuerdo de un partido cerro colo colo de Copa Libertadores de América un partido inolvidable en un ratito le doy más pistas al respecto Alayla Zanabria ¿cómo estás? Alayla hola a ver Alayla ¿estás ahí? bueno parece que se se cortó la comunicación Guillermo Auche firmó por Deportivo Luqueño ¿ah ya firmó? sí o sea creo que firma bueno si ya firmó eso le quería preguntar a Alayla y arreglo por lo menos porque ya hay un anuncio oficial o no todavía no 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 o solamente lo adelantó Alayla y Deportes Total Alayla fue la que hizo tiró la información a ver ¿podemos recuperar la comunicación producción? a ver si tenemos contacto con la compañera él tenía todo arreglado para ir a Colombia y finalmente se terminó decidiendo por por esta propuesta Luqueño mira vos bueno son las 13 con con 23 mientras está Alayla ¿cómo estás? hola sí Alayla te escuchamos ¿estás ahí? hola no sí te escuchamos vos no tenés retorno Alayla hola bueno tener un problema de comunicación y si no le llega el retorno no le llega algún problema de técnico ahí que tenemos que superar no es culpa de la compañera bueno tenemos un una un recuerdo importante en 1980 ¿saben quién era el arquero de Cerro Porteño? el gran Roberto el Gato Fernández ¿y quién era el delantero? Roberto Cabañas el pilarense la pantera la pantera la pantera 3 a 0 había ganado cero Porteño en ese partido los tres goles de Roberto Cabañas lo vamos a compartir en un ratito Alayla ¿nos escuchás ahora? ¿qué tal Luis Enrique? ¿cómo estás? el saludo para vos para los compañeros para toda la audiencia Radio Primero de Marcio y Media TV ahora sí ya les escucho qué paliza una de más luqueño qué triste pobre campaña de luqueño en la sudamericana y la verdad que sí una de las peores campañas del esportivo luqueño a nivel de Copa Sudamericana realmente era muy grande la expectativa luego de la clasificación ante Guaraní pero de a poco de repente esa esperanza y esa fe que la gente tenía por este equipo fue cayendo porque realmente no demostró también Luis Enrique que no querían llegar a más cosas y una pena realmente lo sucedió con luqueño en Copa bueno te llamábamos para confirmar Guillermo Auche ¿ya firmó o va a firmar por el esportivo luqueño? Sí señor Guillermo Auche ya cerró trato con el esportivo luqueño ya está todo hubo una reunión justamente antes del viaje ya hubo conversaciones y bueno se logró llegar a un acuerdo entre Guillermo Auche y el esportivo luqueño que ya es jugador del Corel Luque bueno entonces Guillermo Auche ya va a jugar en clausura por el esportivo luqueño eso está confirmado sí señor está confirmado va a jugar por el esportivo luqueño y bueno vamos a ver qué jugadores más se suman a los pedidos de Julio Cáceres también vemos quiénes van a renovar más teniendo en cuenta de que termina el contrato por decirte de Rodrigo Alborno de José Leíza Mom Lucas Barrios el que está ya en renovación sus contratos Alfredo Aguilar que va a firmar por un año y medio con esportivo luqueño y son varios los jugadores que tienen que conversar con el Profe Julio y renovar y ver si de por ahí también hay una recinción Luis Enrique porque hay muchos jugadores que aún tienen contrato y ver si el Profe Julio los va a tener uno en cuenta para lo que se viene perfecto ¿hay posibilidad de otro refuerzo en luqueño o todavía no suena a nadie? de momento no suena a nadie pero aguardamos más nombre entre hoy y mañana ¿la supuesta amenaza de muerte fue para el presidente o la hermana del presidente Dani Rodríguez o lo amenazaron a Dani Rodríguez de muerte por teléfono o por mensaje? le llamaron a la hermana para amenazarle al hermano eso fue lo que ocurrió según la demanda que hizo la hermana del presidente Daniel Rodríguez fue gente de los Sanchóligas pero los Sanchóligas desmintieron de que ellos hayan sido los que llamaron ¿verdad? amenaza de muerte al presidente luqueño también para las investigaciones amenaza de muerte al presidente luqueño sí, sí una amenaza justamente le llamaron a la hermana y amenazaron a la hermana o sea le amenazaron a la hermana que le iban a o sea la amenaza a la hermana le avisaron a la hermana le avisaron a la hermana sí es lo que ocurrió y ocurrió mientras el presidente no estaba en el país teniendo en cuenta de que él ya viajó el domingo a Buenos Aires estoy buscando yo no sé si me enviaste la denuncia en el grupo está bueno vamos a buscar producción por favor la denuncia porque hay una denuncia policial la que yo he visto sí, sí se presentó en la tercera la comisaría bueno y la amenaza es contra el hermano es decir admitieron a la hermana de la amenaza para su hermano que le avise al hermano que le van a atender gravísimo sí así mismo yo creo que también tengo ahí estamos emitiendo ahora ya está en pantalla a ver si nos podemos hacer un pequeño zoom ahí director acercamos un poquitito más ahí ahí para leer un poco se presenta la recurrente y manifiesta en fecha y ahora estaba leyendo justamente y me sacaron de pantalla dice se presenta la recurrente y manifiesta que en la fecha y ahora mencionada más arriba recibe una llamada telefónica del teléfono dice el número del teléfono en donde le mencionan que son integrantes de los San Soligan y que van a atacar con la integridad física de su hermano de nombre Hugo Daniel Rodríguez Ayala dice el número de cédula al presidente que se desempeña como presidente del club esportivo luqueño posterior a lo ocurrido se corta repentinamente la llamada por lo expuesto viene a realizar la dicha denuncia es lo que dice el acta de denuncia de la policía ¿y el presidente de su hermano ya volvió? está en camino ya está el camino al plantel del esportivo luqueño bueno que grave 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 bueno es grave y hasta uno tristemente tiene que decir no nos extraña suele pasar esto en luque y de hecho pero hace rato que no sucedía las veces que atacaron la casa del presidente del esportivo luqueño porque en su momento ya se atacó no siendo presidente ya luego de ser presidente lo hacen justamente de repente cuando él está de viaje cuando la familia está sola en la casa y cosas así había pasado con Santiago Villagra también esto sí, sí y lo hacen siempre cuando él no está en su casa ¿verdad? porque en un viaje que él tuvo a Italia donde estaba su familia sola también hicieron lo mismo y siempre siempre quiere pasar esto cuando de repente él no está en la casa y de repente los hijos están en la casa con Cáceres había pasado con Cáceres y pasó no, pasó con Cáceres con Villagra yo no recuerdo y con Villagra también también pasó con Santiago Villagra también pasó pasó con Santiago Villagra y pasó con Cáceres contra Celso recuerdo que habían tirado bomba en pleno cumpleaños estando criaturas ahí menores de edad ¿recordás? sí, sí recuerdo se volvió una costumbre para esta gente y ahora la amenaza es contra Dani Rodríguez perfecto o sea perfecta la información o sea correcta la información no es bueno lo que informa o sea no es agradable no corresponde que esto suceda a esta altura pero bueno gracias a Laila si no hay otra cosa que agregar sobre el tema no y de hecho que el miedo para las familias también siempre está porque ya en su momento tuvieron visitas entonces queda y seguro va a quedar custodiada por unos días la casa del presidente y vamos a ver qué pasa en los próximos días y cómo sigue la investigación del hecho ya que hay un número de teléfono que tiene la policía y que está manejando están investigando qué guapos son quiénes y los que amenazan cobarde lo que son y por qué no se animan a dar nombre y apellido hola qué tal soy fulano de tal y tengo esta intención porque no son nombres ya sé que lo voy a decir irónicamente que son guapos te estiro un poquito de mano para que le explique a la gente que está escuchando son cobardes bueno gracias Laila un saludo a la audiencia bueno está Dani Troche Dani cómo te va bien Luis Enriqueo un saludo para vos para los compañeros por supuesto de la gran audiencia de Radio Primero de Marzo Deporte Total Mega TV vamos a hacer un pimponeo con Nacional y Guaraní que son los clubes que están a tu cargo después de la derrota de Nacional vos tenés nombre de jugadores que van a dejar el plantel no aún no aún no tengo nombres concretos por lo menos de jugadores que van a que van a dejar la institución todavía no tenemos los próximos días a la próxima hora ya vamos a días más que horas vamos a vamos a tener esa información y de jugadores hay posibilidad de refuerzo me imagino que buscarán reforzar un poco el plantel o no yo tengo entendido que un arquero van a traer para empezar luego y escuchaste algún nombre escuchaste algún nombre lo de Espino es real Luis Enrique mira vos no sé si se avanzó pero una intención hay o hubo pero si sonó ahí en el escritorio principal sobre novena en la Secretaría del Club Nacional sonó ese nombre o sea se manejó ese nombre entiendo perfecto Nacional no lo había sacado el equipo porque no quería firmar y ahora quiere llevarlo de vuelta en la reserva estaba entrenando antes del nivel Nacional y porque él pidió un aumento no le quisieron dar solamente el fútbol nos da este tipo de a mí me demitieron o sea yo no digo que la información de Dani no sea veraz es veraz porque la gente nacional puede tener interés en vos Tano pero vos vos no te querés ir porque a mí la familia o sea uno ha llegado ahí en la familia y me dijo no Nacional no pero no sabemos qué puede pasar ¿qué pasará así con Kili Rojas Dani? vos sabes que el otro punto que iba a tocar también Kili Rojas sigue siendo jugador de Nacional no desagrada la idea que Kili se quede para el siguiente torneo pero Kili quiere salir Kili no quiere quedarse en el país tiene un par de ofertas fuera del país y su intención es salir nuevamente pero no se descarta yo no descarto por lo menos para nada que pueda continuar su carrera futbolística nacional el semestre que viene pasa que Kili ya comenzó yo estoy entiendo comprendo lo de Kili ya se acostumbra a comprar dólares ya empezó a cobrar ya sabe cuántos años tiene y lo que es esto me parece bien yo entiendo yo tengo la lectura del caso de Kili Rojas ¿y de Anthony qué va a pasar? ¿y Anthony él tiene contratos a fin de año o ahora sigue teniendo sigue teniendo entonces ¿cuál es la jugada? ¿traer un arquero para que le haga? exacto así mismo o sea vos no podés llevarlo a Juan Espinola para que sea suplente de Anthony Silva y no pero yo creo que si se va ahora mismo se va Espinola va a arrancar de titular ya entiendo que es lo que querés decir sin decirlo claro porque Anthony no va a estar a esta altura de su carrera siendo suplente ni lo mismo sé que va a sonar fuerte le van a buscar la vuelta yo sé que va a sonar fuerte y lo voy a dejar ahí pero si Juan Espinola va a Nacional yo no creo que Anthony continúe exacto yo pienso lo mismo lo acabo de decir totalmente de acuerdo contigo pienso lo mismo también perfecto vamos a ver qué pasa en la academia que también hizo un pobre apertura y una pobre sudamericana la buena noticia para Nacional ¿sabe cuál es? ¿cuál es? terminó el torneo internacional terminó la tortura no, no pero qué ironía terminó la tortura bueno y de Guaraní ¿qué hay? bueno Guaraní entrenó esta mañana ya pensando en el próximo partido Chiquiarse le está buscando también la vuelta a este equipo Luis Enrique es seguro que regrese si todo continúa bien si no tiene algún tipo de lesión me ha enfermedado el ojo del estilo López Quintana a la titularidad creo va a realizar un par de cambios más en el equipo Francisco Chiquiarse repito Luis Enrique porque no le está encontrando la vuelta en conferencia de prensa incluso lo escuchamos de esa manera no está para nada contento y también ya se está pensando en refuerzos sin dar nombres ya tocábamos nosotros programas anteriores algunos pero sin dar nombres en todas las líneas es la intención de Francisco Arce implementar refuerzos o sea traer refuerzos en todas las líneas excepto el largo en el largo creo que está bien pero defensa medio campo y delantera allí va a incorporar Francisco Arce para el siguiente torneo aparte Enzo Jiménez no hay otro nombre no por ahora yo no tengo por lo menos yo no tengo yo sé que ya se están manejando algunos nombres nosotros estamos investigando todo pero aparte de ese de Enzo que tampoco está fácil pero sí es una intención no no tengo otro nombre concreto digo yo correcto gracias Dani dale señor abrazo pausa y venimos convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Come Cipar el curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad animate descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empieza a escribir Come Cipar tu mejor opción ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? estudia en el Instituto Desarrollo tenemos licenciaturas en economía gestión de negocios y desarrollo sostenible para más información seguí nuestras redes sociales arroba Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992 258 389 ¿Sabías que en Ace Pasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar accidentes personales salud y multirriegos comercial para pymes y mipymes ingresa ahora a www.acepasa.co.py para más información hace pasas seguros tenerte protegido en nuestra misión Ña Virginia donde se come como en casa con el mejor sabor del hogar ahora en el shopping en la estación de los jardines de Luque te esperamos Ña Virginia solo con Dimo tu socio digital podes vincular tus cuentas cooperativas tarjeta de créditos cabal y panal acumular puntos cupones además de realizar giros transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app todavía no la tenés descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacerlo más fácil con Dimo Dimo es mucho más decidí calidad y confiabilidad exigí en Paco más de 40 años llevando energía al país Hierro Mat empresa líder en comercialización de acero chapas perfiles varillas planchuelas y caños de todo tipo también variedad de accesorios y ferretería contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales comunícate al 021 1-584-857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia hipogloss la crema protectora hipogloss cuidado diario utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé hipogloss calma hidrate y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite somos hipogloss la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas entrená tu cero kilómetro con Comesipar si sos socio de Comesipar podés acceder a un crédito para vehículos cero kilómetro con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA y con retorno en excedentes conoce más sobre esta promoción contacta al whatsapp 021 248 8000 Comesipar tu mejor opción de vuelta después de las vacaciones Mandy Mandy en el teléfono ¿cómo te va pendejo? bien Luis Enrique Jotita Benicio Martínez Tano ¿cuáles son los platos más ricos que se comen en el interior en la campaña? en el interior borí 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 después picadito de carne sí ¿puedo explicar la Jotita a ver si pero depende cómo te gustaría vos por ejemplo profesor cuando me visitas allá en el interior yo te preparo pero acá dice Jotita que vos pedís sushi no pido pendejo tengo Alex el compañero y tranquilo no hable más el compañero y le cuento a los oyentes todos vienen acá a hablar reviro que va a caír con arroz blanco y huevo frito encima todo allá en San Pedro en su valle a su mamá le cuento y acá viene ay cómo quiero comer sushi que tengo ganas de tomar Fernet vamos de fuerza nambibulín ¿Fernet del pueblo Jotita? no, no bueno hoy estamos con Cerro Porteño las estadísticas dicen que Cerro y Colo-Colo tienen 6 victorias cada uno Cerro tiene 6 triunfos Colo-Colo 6 victorias sobre Cerro Porteño un empate o sea que han jugado hasta ahora se han enfrentado 13 veces este es el partido número 14 decimos cuarto partido entre Colo-Colo y Cerro Porteño y tenemos imágenes de un partido jugado que había ganado Colo-Colo pero 3 goles hizo Cabaña en aquel entonces este es un centro de Paulino Rivas Chena ¿recuerdan ustedes? y ahí hay un penal contra Roberto Cabaña tiene audio propio del colega chileno en contra de Cabaña el pelotazo de Paulino Rivas Chena se le fue Cabaña Pedro Carcuro Pedro Carcuro ya y recurrió al penal el Gatos viene en el minuto de juego el tiro libre penal favorable al conjunto de Cerro Porteño en el minuto casi dos minutos de juego para la ejecución de Carlos Espínola puntero izquierdo Mario Sve ocupando el arco norte Espínola atajó 5 a 3 ganó cerró este partido pero 3 goles hizo Cabaña Aldo Florentín en la cifra se ríe Aldo Florentín mira lo que era Aldo Florentín la gran tapada del Gatos ven y ahora no se adelantaron como se adelantaron los arqueros antes bueno vamos a ir pasando los goles mientras escuchamos a los oyentes vamos a ir pasando los goles mientras a ver que dice la gente 0186 780 780 escuchamos a ver excelente programa no escuchamos no tenemos espectacular Luis Enrique Pérez abrazo gran abrazo al profe vamos a comenzar de nuevo por favor buenas tardes mesa excelente programa espectacular Luis Enrique Pérez abrazo gran abrazo al profe hoy tengo otra lengua para la muchachada a ver colo 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 la pelota bien colocada nunca cero nunca abrazo otro otro odio de mandibulín en tu casa no hay comida típica paraguaya nada de bolivorí nada porque en despil la hija la hija de alergia más otro odio Enrique sabe con quien te ha apostado el asado con el profe Benicio para más yo ese sigue hace un asado con vacío qué tal muchachos vos sabés que yo más o menos concuerdo con el profe si Pachi Carrizo está al 100% del no sé la gran qué le pasó al Pachi problema de salud creo si está bien el Pachi yo le pongo de titular si es que por ahí no está al 100% y bueno lo pongo a Fabricio o perdón a Morel buenas flores buenas flores y la mesa qué pasó hola qué tal ahí Luis Enrique Tano Benicio Jotita y el pendejo Cane Foforo es muy obvio allá hubo tortillas y una coreanina y una hoy ganas cerro sí o sí pausa y venimos vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo el mayor centro de entretenimientos de Paraguay en Pinedo Shopping juegos torneos o mesas digitales exclusivas amplia variedad gastronómica y shows en vivo viví toda la experiencia en Il Palazzo en JC Comercial tenés todo para el hogar juguetería electrodomésticos todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio teniendo Tazuka y Ana Díaz buscanos en arroba JC Comercial PY si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla ello tenés Forte Plus Gel Flex Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor su acción eficaz y segura te brinda un alivio total por algo es la marca de infrofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el top of my para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides ello pues sube quitadol es de lasca nuestra calidad su seguridad seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones podés ser el próximo millonario con megaloto hacerle caso a tu palpito elegí tus seis números de la suerte hacerle caso a tu palpito elegí tus seis números de la suerte y jugá megaloto con tu quinielero y en los locales de pago exprés y equipago de todo el país sorteamos todos los domingos a las 19.45 por el 13 lotería megaloto elegí cambiar tu suerte famosa más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal pinturas a su vinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies hace explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar escribinos al whatsapp 0981 395588 o al instagram arroba subinil guión bajo paraguay pinturas subinil la mejor calidad en pinturas estamos mostrando partidos de 1980 entre Cerro Porteño Colo Colo que terminó 5 a 3 a ver seguimos con otro audio que tal Enrique Luis me da la puerta solamente una queja rápida el pendejo tiene que estar si o si en el espacio de los oyentes si no no tiene no tiene sentido sin sabor el espacio cierto y espectacular su transmisión en el tema del el futuro comentador del deporte total un capo del pendejo una exitosa vacaciones vale buenas tardes Luz Enrique una pregunta yo estoy viendo casi todos los partidos en los calendarios Copa Libertadores y Copa Sudamericana me voy en el árbitro paraguayo vayan árbitro paraguayo no vale este que iba bueno la te cuelga 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 por no en la cerro técnico porque cada conferencia no tiene otro tema Enzo Enzo como si fuera Enzo el mejor jugador que tiene cerro que bueno pero junto aparte de ese tema cerro porteño gana esta noche que tal muchacho consulta vieron que cuando terminó los preolímpicos se había dicho que varios jugadores de cerro por varios jugadores de cerro iban a llegar oferta a mitad de año en dicho caso si por ejemplo llegara una oferta por Peralta por así decirlo que el más mercadeable para mí corre o no corre lo de Celso a ti que saben ustedes yo no no tengo nada lo de Celso a mi me dijeron que no se había dicho ya que no lo de Celso yo no no tengo otro audio que tal muchachos excelente como siempre la programación yo estoy al lado del Tano Virgili esas señoras de la red UTS no no especifico cuánto entra que el problema es decir 38 mil 40 mil yo creo que no se vendió todavía lo esperado así nomás aguanto limpia habíamos dicho 30 ahí está iba a contarle a lo no le voy a responder vamos a la pausa las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa río paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a yolas encarnación mayor otaño y maría auxiliadora televisores individuales con canales independientes coche cama con servicio completo a bordo empresa de transporte río paraguay nacimos para llegar lejos consulta hasta el 0984 845 901 te contamos que cuando cargas en shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque por eso pasa por una shell y carga calidad mundial al mejor precio shell fórmula super a 6.640 shell evalux diesel a 7.740 shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor en tu casa también llueve más adentro que afuera utiliza impacril la membrana líquida 100% impermeable y olvídate las goteras para cada problema hay una solución impermeabilizar repararse ya y protege tu casa con zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021 289 6000 y encontrar los productos zika y natec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país seguridad comodidad y placer al viajar solo estelturismo srl le garantiza viajes diarios a santa cruz de la sierra lunes miércoles y viernes coche cama semicama martes jueves y sábados empresa de transporte internacional estelturismo srl la magia de conectar consultas al 0183 781 493 muy bien seguimos 13 con 50 pendejo seguimos con otro audio buenas tardes a los cuatro de la mesa el tano, el profe, la jotita, el vi enrique profe hace falta que haga un monólogo como antes hacía en el canal que estaba anteriormente dale un monólogo pero no quedamos animándose acá hay otra época a ver muy buenas tardes a la mejor mesa deportiva del país hoy el ciclón de barrio obrero gana 2 a 0 para darle una gran felicidad a todo el pueblo cerrista y para mejorar la imagen del fútbol paraguayo a nivel exterior muchísimas gracias y les sigo escuchando soy Mauricio de San Lorenzo Mauricio gracias saludos, otro audio hola mandibulín welcome back my friend no le vayas a acercar a su cotita él te dice eso por envidia que va a saber que va a probar el nunca ha probado sushi de morta de latón mando vico y galleto otro audio muy buenas tardes Luis Enrique Pérez ya tu sale abajo de directa mesa unión limpita hay cosas tan que sean de barro acuerda cuando ya he eliminado aguante cero carajo o que ganamos sí o sí uno más buenas tardes buenas tardes el año primer de marzo ahí de la mesa el mejor el mejor periodista y el mejor relator que yo escuché en mi vida de ustedes yo le estoy llamando de acá a la Argentina y estoy siempre siempre fiel con la programación de ustedes y no soy fanático de cerro pero soy de cerro desde cinco años y ahora tengo sesenta y años y para mí que cerro ganas dos a una gracias 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 tenemos pausa una última fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamo al teléfono 0981 306 964 Tower Maretelo mejor en torres crees que conoces lo mejor de la farra tres leones fuego un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff animate a sentir la furia de león y contanos la historia después festeja con Shoff festeja con fuego se acerca el tan esperado fin de y que mejor que celebrar con los compañeros los amigos y la familia con un rico choripán pero con ese sabor único que estás buscando sabes cuál es chorizo parillero pizza ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen upiza probaste te gusta el mono le deja en paz a tus paredes de ladrillo utiliza patinal de la silicona impermeable para cerámicos y protege tu fachada para cada problema hay una solución impermeabiliza repara sellá y protege tu casa con Zika queda bien asesorate con nuestros expertos al 021-2896000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país en la república de luca está comercial Virgen del Rosario precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día a mamá le equipamos su cocina a papá su quincho y eso no es todo también sorteamos 20 vales de compras de un millón de guaraníes por cada compra 30 mil guaraníes que realices generas cupones electrónicos sorteamos el próximo 30 de junio comercial Virgen del Rosario te espera en luque sobre javier bogarin bertoni 14 de mayo sucursal 1 cañada san rafael camino a capiatá seguinos en las redes y conocenomás arroba comercial Virgen del Rosario viva créditos descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para mi pymes y asalariados estamos en la ciudad de luque local 18 del street mall la plaza madero y en las redes sociales nos encontrás como viva créditos paraguay hierro par de los cimientos al techo hierro par todo para la construcción cementos varillas servicio de contenedores entrega inmediata avenida próceres de mayo 805 casi italia teléfono 021 220 894 y sucursales superamos ya el 80% de la venta ese 80% podríamos hablar de una cantidad X estamos por las 37 mil boletas vendidas para esta noche o no si sin dudar estamos pasando ese número así que que la gente se apresure y asegure su lugar que quedan pocos lugares todavía pero hay audio hay que apoyar a los paraguayos yo soy limpita pero yo apoyo a los paraguayos hay dos enfrentamientos más de Cerro y Colo Colo en los últimos tiempos 1998 y 2011 en ambas ocasiones Cerro ganó de local y visitante que tal muchachos como están bejo tita este mandibulín no le pasa a tu cuore hoy en día espérame no nos pasa todo no nos pasa no nos estoy cortando que pasó se cortó su audio no le cortó a los dientes que corten no 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 le está censurando a los dientes no no que tal muchachos como están bejo tita este mandibulín no le pasa a estos jugadores hoy en día señoritones entonces bueno eso es yo hay voz o testigo o tita bueno seguí nomás se cortó el audio de la oyente otro hola una pregunta ahí a la mesa porque ese reporteño en esta antigüedad de años de fundación más de 100 años porque no puede llegar a una final de jugar como nacional del paraguay que es su vecino por favor que tiene ese reporteño para no llegar ahí hola entendí ni jota responde eso no podemos si quien puede tener respuesta bueno nos vamos nos estamos reencontrando a las 6 de la tarde a las 18 con la gran previa de deporte total junto a Cerro Porteñol ciclón la mitad más uno hoy tiene la bandera paraguaya por el fútbol de nuestro país ya llega el equipo de Mario Ferreiro con la Bella Sole que es hincha de Cerro estará ansiosa por el partido de hoy con Blas Barrios con Juan Fariña la intelectual del grupo en un instante esta es Radio Primero de Marzo 780 AM la primera con transmisión satelital del Paraguay estación cabecera de la mega cadena de comunicación integrada por 96.9 FM Mariscales de Garrivia Chaco 89.5 FM Corpus de Ciudad del Este famosa más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor expectante para cooperar ante cualquier emergencia para sus vehículos GWM y Havel presenta un instante con la mejor música paraguaya